Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no, el día de hoy tenemos de lujo. Tenemos aquí un campeón internacional de freestyle, ¿cómo estás R, güey? Chingón. La gente te comentaba ahorita en el carro que andaba súper nervioso, que te dije, ¿qué onda? ¿Quieres alcohol, güey? Porque yo sí. Todo bien, todo bien. Todo bien, güey. ¿Qué andas haciendo ahorita? O sea, sé que andas, estás viviendo aquí con el Snoke, o sea, que traes un proyecto musical. ¿Por qué no platicas un poquito de eso? Este, pues nada, la tirada yo creo que siempre ha sido dejar una huella, ¿sabes? Mi intención siempre en el rap, en el freestyle, en la cultura hip hop en general, siempre ha sido como que dejar una huella, ¿sabes? A mí me gustaría que en 10, 15 años, que igual y yo siga haciendo esto, quizá ya esté un poco más alejado en otras cosas, en otra instancia de mi vida, que, no sé, güey, pasar en la calle y ver a dos morritos diciendo, eh, güey, ¿escuchaste este disco del RDGAO, carnal? Es nomás el rap de culto mexicano. O sea, esa es la intención que tengo yo, ¿sabes? Entonces... Sí, trascender. Sí, claro. No me invito a que veníamos hablando de las grandes figuras, ¿no? También de... Esa es la curiosidad también de alguna... La intención que tengo es esa, ¿sabes? Como que dejar... Dejar un legado. Ajá, dejar un legado, hacer canciones. Aparte, me gusta mucho, ¿sabes? Yo siento que al pequeño fanbase que tengo por ahí, este, le llama la atención lo que hago, le gusta lo que hago, hay gente que se siente identificada y, pues, y está en mis manos como poder ayudarles a alivianar algún problema o llevarse un desestrés con mi música, pues, todo bien. Pues, todo bien. No, pues, sí. Y ahorita, o sea, sé que tienes un disco ya que hace dos años que sacaste. Sí, mano. Que es un disco que, la verdad, me gustó la portada blanca. Al menos en YouTube ahí tiene el sello también ahí de Todos Flotan y de Impacto Urbano. ¿Por qué no platicas un poquito de eso? Yo sé que la gente aquí siempre te pregunta ¿Cómo empezaste el ruido? O sea, y muchas veces no abarcan todo el contenido que tiene un artista. Y ahorita que me irías platicando que tu tirada era algún día también componer para otra gente. Sí, claro. Pues, ¿cómo ves tú que si abrimos ese tema primero? Claro. No, no te preocupes. Este... Pues, nada. El Precambrico nació desde que yo iba en el CCH, que es el Colegio de Ciencias y Humanidades. Que eso le pasas a hacer freestyle también. Sí, ahí yo pasas a hacer freestyle. Ahí nace la idea, ¿no? Como que de decir, güey, pues, me gusta mucho hacer freestyle, pero también de repente se me aloca la cabeza y me pongo a escribir algunas cosas. Y desde ahí nace como la idea, ¿no? Ya habíamos hecho una primer maqueta de ese disco y ya la teníamos. Teníamos ahí varias canciones. Varias canciones que con el tiempo las escuché así ya grabadas y dije, no, no me gustan. O sea, sí tienen lo suyo por ahí, pero no me gustan, ¿sabes? O sea, si lo que yo quiero subir a plataformas y todo eso es esto, mejor no lo subo, ¿sabes? Entonces, dije, me voy a esperar, voy a aguantarme, a hacer otro tipo de cosas, algo más chingón y sacarlo. Y lo dejaste como un proyecto personal para ir puliendo lo que hacía. Ajá, como cuando te compras un bochito y lo paras desde abajo, ¿no? Sí. Y sí, desde que iba en la secundaria, en el CCH, lo saqué así como que 2016, 2017, se nos hizo hasta el 2019, brother. Así como que... Sí. ¿Siempre fue de la mano el freestyle con la composición? Este... ¿Cómo fue ahí el, sabes, tú verlo? Estuvo bien raro porque yo iba en segundo de secundaria y un día sí se me ocurrió escribir una canción acá de amor, toda colera, que no sabía ni siquiera para quién escribía, ¿sabes? Escribí una canción... ¿X? Escribiendo lo que tú creías que era el amor, ¿no? Sí, sí, sí. Y escribí una rola así bien X y dije, ok, todavía ni siquiera hacía freestyle, ¿sabes? Yo ya era escuchar de rap. A mí siempre me gustó mucho el rap como desde los 13 años. Sí. ¿Fuiste de la camada esta de CK y todo el rollo? Sí, yo pasé por ahí. O sea, haz de cuenta que estuvo bien raro porque yo llegué al rap con... con... Magnatis, este, Ciudad Maravilla y todo eso. Este, pues escuché como que primero rap español, del rap español, me vine al rap mexa y sí entré por CK, por el MCA o por el Simple, ya llegué a Leptos y todo eso, ¿no? Pero pues, te digo, fue como de que se nos ocurrió y lo empezamos a hacer. Llegamos al 2019 y salió así como que el disco. Y ya cuando lo sacamos, sí fue así como de que la rola buque y desde que yo la escribí en ese momento... Esa canción es una canción que escribes en 10 minutos, pero dices, güey, está muy, muy buena porque a lo mejor... Sí. En el momento dije todo lo que tenía que decir, ¿sabes? Y cuando la grabé lo mismo y se procuró darle la intención y cuando grabamos... Sí, fue una catarsis del momento, ¿no? Y por eso salió tan fluida porque atraías varios, varios, varios tiempos, ¿no? Sí, sí. Como que con eso dentro, entonces nomás lo escupiste y dijiste... Erg, escupí algo bien sabroso. Sí, ¿no? Bien lo rico. Y la rola buque de ese disco fue Not Fame y a la fecha yo creo que la gente lo agarró como tal porque realmente Not Fame es la última canción con la que se cierra el disco. Sí. Y la intención del disco siempre fue que fuera como de que mi carta de presentación, ¿sabes? Ahí hay rolas como Rodrigo, como Nada es tan malo, güey, o cosas así que hablan como de mi visión que tenía yo a los 19, 18 años. Sí, yo creo que también con la historia hasta que me contaste de que un compa tuyo te hizo... Compró un deck de cartas de Yu-Gi-Oh! Sí, 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 ¿sabes? O sea, cada rola vendría siendo una carta... Bueno, vamos a contar la anécdota yo creo. O sea, un compa tuyo básicamente estudiaba psicología y quería proyectificar contigo. Entonces fue a comprar un deck de cartas de Yu-Gi-Oh! Y te dijo, cada carta que agarres va a ser como que una... ¿Sabes? Como que una etapa de un rendimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Simón, ¿cómo fue eso? O sea, que... Sí, o sea, fue... ¿Sí lo ves parecido? Ah, pues igual y sí, ¿sabes? O sea, no tanto, pero como de que... Lo que yo quería dejar plasmado como tal, la idea general del disco, bueno, es... Vaya, se monta el concepto. El precámbrico es una etapa de formación en la Tierra. Ok. De las primeras, segundas etapas de formación en la Tierra, cuando llovían meteoritos todavía que estaban enfriando el planeta y de repente empezó a llover agua y la chingada, ¿no? Entonces, este, yo llevo esa interpretación a mis inicios, a mi formación, ¿sabes? Siempre me ha llamado mucho la atención el pedo de la astrología. O sea, no estoy súper estudiado en ese pedo. ¿Qué signo eres? Pisces. Pisces, ok. Típico de Capricornio. Típico de Capricornio. Este, entonces, siempre me ha llamado muchísimo la atención eso. Sí, si es Géminis, iba a parar esto. ¡Qué miedo! ¿Qué crees que no conocía a Géminis hasta que conocí a una morra que era Géminis, güey? Y la neta le dije de hablar, carnal. Ok. Ni creí que ibas a decir que tu novia con la que te dijo que tenías que... O sea, que te peleaste cuando estabas en Madrid, güey. Ah, sí, güey. Creí que era Géminis ella, pero... No, no, no. Ella era cáncer, ella era cáncer. No, entonces, se hace cuenta que... Sí, mamá, tu disco, ¿no? Lo llevamos así como de que es una etapa de formación en la Tierra, tal, shalala. Entonces, este, yo lo llevo a eso como a querer plasmar toda la idea de mi formación en el rap. Lo que me pasó desde mis 13, 14, 15, 16, 17 hasta los 19, 18 que saqué ese disco, ¿sabes? Entonces, ya cuando lo sacamos, cuando yo lo escuché, justito antes de que saliera, yo sí dije, güey. La neta, este disco es lo que soy yo ahorita, ¿sabes? O sea, no es el rapeo más experto. Me ha empezado mal, pues. Ajá, sí, claro. Fue una idea que como que la llevamos de la mano y que yo siento que salió cuando tenía que salir, ¿sabes? Cuando yo escuché el disco, dije, no son los rapeos más expertos que vas a escuchar. La producción no es la producción más experta que vas a escuchar. Pero todo es parte de englobar el concepto, güey. Estamos creciendo y tenemos todos la misma tirada, afortunadamente. Sí. Cada mano que pasó por ese disco son manos que a la fecha todavía no son expertas. Todavía estamos tratando de descubrirnos y de hacernos más hábiles en ciertas cosas. Entonces, la neta, cuando yo escuché el disco completo y dije, hermano, esto engloba el concepto completo de todo. Sí, al final un disco viene siendo también como un libro, ¿no? Un especial de stand-up. Llega, marca un momento definitivo de que, ok, esto voy a mostrar al público que soy, pero ahorita no sé. ¿Cómo te sientes tú, por ejemplo, ahorita que lo escuchas y dices, ok, pues a lo mejor ya no me siento tan identificado? O me da nostalgia escucharlo. O esta rola de plano siempre se va a identificar con lo que soy porque es como mi imagen personal, ¿no? Mi tatuaje. ¿Cómo lo ves tú ahorita que ya salió hace de tiempo? Por ejemplo, hay una canción que a mí me gusta mucho porque es un interludio, no es como tan una canción. El interludio. Es como una división. A los que no sepan que es un interludio, es como una transición entre rola y rola. Sí, man. Que hace que parezcan la misma rola, pero en realidad son audios divididos. Sí, man. Sí, sí, sí. Lo pueden ejemplificar en todas las rolas de Pink Floyd, básicamente. En el Abbey Road. No sé, ¿en dónde más, güey? ¿Algún ejemplo? ¿Qué? Salud. Sí, ya se me acabó a mí la cheve. Que sí, te digo, está bien nervioso, güey. La primera vez que viene alguien... Bueno, no. Ha habido campeones mundiales de boxeo aquí en este programa, güey. O sea, por eso te digo, güey, que la última vez que vino alguien acá que destacó fuera de la nación o estaba como que así, güey. Y sentí que no di lo que tenía que dar, pero al final salió, güey. Y pasa lo mismo a lo mejor con tu disco. O sea, si mi podcast fuera un disco, a lo mejor eso fuera una rola con la cual no me siento identificado. Sin embargo, en el momento, pues, era muy válida para mí. Sí, sí, sí. Te digo, o sea, yo me identifico mucho con el interludio porque el interludio literal es un... Son dos minutos de rapeo y es un beat muy sencillo, pero cuando lo escucho digo, güey, o sea, esta madre es lo que soy yo, güey, literalmente, ¿sabes? Ahorita, en ese momento tenía pedos de ansiedad, güey. Estaba tomando como medicamento, vitaminas y a cada chingo de pastillas. No podía dormir, andaba arrastrándome por una morra y así como varias cositas. ¿Cuál fue la etapa de tu vida esa? ¿Fue antes del freestyle o fue...? No, no, no. O sea, el freestyle llegó a mi vida desde que yo tenía 16 años, güey. Ahorita ya voy a cumplir 23, güey. O sea, ya llevo mi ratito en este pedo. Sí, sí, sí. Ok, entonces siempre ha venido de la mano esas cosas. Sí, sí, sí. O sea, yo crecí con el freestyle, ¿sabes? Yo cambié como mi visión del mundo gracias al freestyle. Yo cuando entré a la prepa, al CCH, todo mi primer semestre fue así como de que ya los profes te preguntan, ay, ¿qué van a estudiar? Ya están preparándose para la universidad. Y pues yo era así como de que yo me quiero aventar una ingeniería en software o... O algo así, ¿sabes? Algo que tenga que ver como con el ramo. Y de repente, no sé, yo llego a tercer semestre y conozco el rap y ¿fum? ¿Con Rex? ¿O con quién fue el...? Conocí el rap con la banda del CCH, con un compa que se llama... El rap, bueno, el freestyle como tal. Con un compa que se llama Daniel, le decíamos ermitaño en ese entonces, pero siempre lo conocimos por el Joe, porque era el típico carnal que empezaba a rapear diciendo Joe. Sí. El Joe. Sí, bueno. Sí, alguna vez un invitado me dijo de que ya... O sea, en vez de decirme ya estoy afuera, me puso Eyo. Eyo. No, pues todo bien. Todo bien. Todo bien, ¿no? Entonces, pues yo crecí con esa madre, ¿sabes? Yo cuando iba en el CCH, sí, siempre he sido muy platicador, pero al principio de todas las relaciones siempre he sido muy introvertido, ¿sabes? O sea, no me gusta como que llegar y decir, ¡Ay, hola, ¿qué tal? Soy fulanito de tal. Mucho gusto, el gusto es tuyo o cosas de ese tipo. Porque no se me da mucho ser así, ¿sabes? Como que primero tengo que agarrar confianza, sentirme cómodo y si ya me siento como todo bien, pues ya me pongo a platicar, ¿sabes? Pero el rap me cambió completamente la intención, ¿sabes? Ahorita tengo una facilidad de palabra impresionante, me gusta mucho como relacionarme con otra gente, conocer, abrirme a diferentes cosas y, o sea, eso lo llevo a este pedo, ¿sabes? Sí, mon, eso te convergió en el disco, ¿no? De hecho, ahorita vamos a sacar una rola que se llama El rap se apoderó de mí, que viene, o sea, más o menos igual, es como todo de la mano con ese contexto, ¿sabes? De eso y hay una partecita en el coro que dice eso, El rap se apoderó de mí, o sea, y es como de que, lo rico. Bueno, cuando, o sea, es de las que publicaste en Pre-Save. Ajá, sí, mon, las que están en Pre-Save salen en el 31, ya. Ok, no, pues sí, va. A lo mejor ya salieron cuando saqué dices todo, ¿no? Sí, 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 igual me dices, o sea, Ey, voy a sacar una rola, públicalo para que sea la promoción de la rola. Y saco el clipecito acá primero, ¿no? Mi rola esta. Y ya ves, hay que aprender del marketing. De hecho, ahorita muchas artistas están basando en hacer como las campañas publicitarias en trozos. En TikTok, hace poquito, Charlie Puth sacó una rola que se llama Light Switch. Ajá. Y él empezó como... O sea, publicó un TikTok como de que se me antoja hacer una rola que tenga un sonido acá como que novedoso. Y de repente agarró algo en su casa, güey, y hizo... Acá. Ajá. Y lo sampleó. O sea, de cuenta, no sé, güey, pues obviamente empezó por el Light Switch, por el... ¿Cómo se llama? El interruptor. Ajá. El interruptor de la luz. Y luego fue agarrando cosas así en su casa, se la fue sampleando e iba como que mostrando pruebas de la rola en TikToks y la gente se iba emocionando, pues porque él, o sea, le va metiendo más cosas y más cosas y más cosas. Y al final, ya que saca la rola, pues ya la gente ya está, ¿sabes? Es pavorida por saber qué va a quedar el salir de la rola. Como lo que hizo Sony, güey, con Spider-Man. Ah, sí, se pasaron de lanza. No, yo en la verdad no voy a participar en Spider-Man, no, no, no. Me hubiera encantado. No, 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 no. No, no, no. Pincheando lugar a decir, te amo, güey. Ni mi ex se atrevía tanto. ¿Te gusta Marvel? O sea, eres fanático de Marvel. ¿Qué crees que no me gustaba? No era muy fan de los superhéroes, pero así como que llegué a... Tengo manos muy torpes, perdón. Este, llegué así como a esa etapa de mi vida donde dije, chingues madre, le voy a meter a los superhéroes recio. Ok. Y empecé a ver así como que primero me aventé la... Volví a ver todas las de Spider-Man, después dije, pues, ay, no, no, vamos a ver qué transar. ¿Cuál fue la primera que te causó así de intriga? Pues, o sea, que tú hayas conocido de que, ah, todos empezaron con este rollo de Marvel y yo, no, la neta. Pues, yo llegué como todos los guags de Marvel a Infinity War. No, o sea, siempre fui muy fan de Spider-Man, pero llegué a Infinity War y después vi Endgame. Al mundo de Marvel. Ajá, sí, pero de ahí entré y ya después dije, ay, güey, pero pues, obviamente hubo algo antes de este pedo, ¿no? Sí, tienes que saber qué onda. Sí, bueno, y ahorita ya empecé con la segunda etapa y creo que voy a Lilo. Ok, ok, pues ya viste No Way Home y fue como que a la madre. Sí, sí, sí. Para ti, ¿cuál es el mejor Spider-Man, güey? Mi mejor Spider-Man. Yo siento que la... Es que cada uno tiene lo suyo, ¿sabes? No te podría decir como tal mi favorito porque cada uno tiene como que... Es que el pedo nostálgico que también te pega masísimo, ¿sabes? O sea, lo de Tobey es arte, hermano, ¿sabes? Yo creo que todos éramos morros y vimos a Tobey Maguire ser Spider-Man y todas las decían como de, no, yo quiero ser ese güey. Sí. Y ya después sale Andrew y Andrew acá es el carnal más joven, güey. Hace poquito vi un post en Facebook que precisamente hablaba de eso, güey. ¿Cuál es el mejor Spider-Man? Ajá, güey, pero o sea, no hacía apología como tal a que un Spider-Man es mejor, sino que cada uno creció con nosotros en cada etapa de su vida. O sea, todo de morros, pues era así como de que Tobey y todos decían, ay, güey, no mames, Tobey, yo quiero ser Spider-Man acá. O porque Tobey tenía ese pedo como que muy cómico, siempre fue muy cómico. Sus actuaciones no eran las mejores, güey, era un güey de como 27 años queriendo ser un morro de secundaria. Ya después llega Andrew, carnal, que es ese carnal que todos conocimos en la pubertad, güey, y que de repente se le muere su morra y tú acá en la pinche depresión de, ay, es Capricornio. Sí, güey. Y de repente llega Tom, güey, y todos dicen, ay, qué pedo. Ajá, o sea, yo no soy eso, güey. Yo no soy eso, está morro, güey, pero de repente le dan un desarrollo de personaje impresionante, le dan una putiza y le matan a su tía, güey. Ay, Dios mío, o sea, sí. Spoiler alert. Por si no, ya, 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 ya. Si no, ya no es su culpa. Ya, ya está en Telegram, güey. Ya, ya está en el 5, güey, en Telegram. Ya está por partes en TikTok, güey. Ya, si no han visto su culpa. No, sí, también, 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 o hay como un mensaje oculto que sacó la audiencia de cuando, cuando el doctor, el doctor Octopus le dice, oh, ¿cómo has crecido y la madre? Sí, man, sí. O sea, que como que toda la audiencia de que, oh, sí, es porque, es porque todos crecimos con todo y más guay. Es un mensaje para nosotros. Sí, man, eso me hizo muy mamador ese pedo, güey, porque sí fue así como de, güey, ni de pedo te topan, ¿sabes? Sí, sí, pero igual, una joyita, una joyita, esa película, güey. Que hubo algunas incongruencias, la neta. Sí, sí, sí. Pero, pues, fanservice, fanservice totalmente, güey, y dinero generó. Sí, dinero, rompió taquilla, sí, rompió taquilla. Sí, ¿qué fue lo más X que se te hizo, o sea, que dijiste, no mames, en la película? O fue de que, fandomeando, así de que pasa de lanza siempre. Esperaba muchísimo, güey, de las entradas de los otros Spiders. De los Spiders, o sea, que le abriera acá el... Ajá, güey, o sea, sí estuvo como muy... Anticlimático, ¿no? Ajá, como que de repente estás acá, le acaban de poner una... Pero gacho a... Una Spider-Bergiza. A Tomojo, una Spider-Bergiza. Y, güey, y de repente acá mi carnal, el Ned, está acá jugando con su varita mágica, con el anillo de Strange, güey, y abre dos portales y llegan a estos güeyes. No sé, güey, yo pensé que... O sea, yo siempre fui... Tuve fe. Sí, sí. Y, este... Yo dije, güey, a lo mejor en una de esas entran en combate, güey, ¿sabes? Estaría súper cabrón que entraran en combate y... Uy, telaraña por todos lados. Yo pensé que eso iba a pasar. Realmente era como que me tuve fe. Pero, pues, ya de repente cuando vi que Ned hizo eso, dije, ah, pues, va, todo bien. Sí, y luego ponen al Tobey Maguire a quitar la telaraña al techo, güey. Es como que... Sí, es como que... Sí. Sí lo ridiculizaron tantito, güey, la neta. Un poquitito, güey. La neta, güey. O sea, que viene de un preámbulo de que era el Spider-Man guapo, que todos se lo querían echar y la madre. Y es como que, güey, para empezar, esa fue la primera interrogante que yo creo que la gente hizo de que, ¿eso no es Spider-Man, güey? O sea, para mí Spider-Man es el vato que todos rechazaban como en la primera película. Sí, 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 sí. O sea, bien buleado, ¿no? El morro de secundaria buleado que de repente tiene súper cabrón. Y también hay mucho este comentario de que, no, Toby es el mejor Spider-Man y... No, mentira. No, sí. Toby es el mejor Spider-Man. Este, Andrew es el mejor... No, Toby es el mejor... Ajá, dicen que Andrew es el peor, ¿no? ¿Cómo se llama? No, el güey, Peter Parker. Ajá. Toby es el mejor Peter Parker, Andrew Garfield es el mejor Spider-Man y Tom Holland es. Es una buena combinación, pero no es prime en ninguna de las dos. Ajá, es que te digo, o sea, cada uno tiene su... Sí, güey. Pero, por ejemplo, los balanceos, las tomas aéreas de edición de Andrew son arte, brother. La neta, yo veo esos balanceos y digo, caramba. Sí, hay gente que dice, no, es que Andrew sí se mueve como Spider-Man. Es que dice, caramba. Que agarra la flexibilidad y la madre y yo, ¿no? Pues quién sabe si sea él, güey. Pero sí, te la compro, güey. Igual ese doble de acción es una chingo. Sí, sí, sí. A lo mejor, ¿no? Digo, no creo que ellos se vean Tom Cruise y quieren hacer todas las tomas de acción, güey. Ponen en riesgo su vida por nomás una escena. No sé, hermano, pero... Pero quién sabe, Tom Cruise está bien pirata hablando de eso, güey. No topo mucho el jale de Tom Cruise. Tom Cruise es el que hace las de Misión Imposible. Entonces el vato dice, la neta, yo no quiero un doble de acción, güey. Yo quiero morir en mi suicida o algo acá. O sea, hay veces escenas de que el vato agarrándose de las ventanas de una avioneta, güey. Y dices, ¿por qué no valoras tu vida? Me tocó ir a una peda con un vato que se colgó de una ventana, güey. ¿En Puebla? ¿De una avioneta o qué? No, 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 de una ventana. De una ventana así, güey. Como que dijeron, ay, me vale verga, yo estoy pedo, güey. Ah, en la peda, o sea, en la peda. Estaban escotorreando y de repente agarró y se colgó de la ventana así, valiéndole verga con un brazo. Si ya fuera de un edificio. Como de cuatro pisos. Verga. Ajá, sí, no sé, güey. Casual. Y regresó. En el momento, o sea, sí, volvió a entrar todo bien. Pero en el momento nos parecía gracioso, güey. Y después, así como que un año después me vino a la cabeza eso. Y de hecho, ahorita me vino a la cabeza otra vez. Y dije, güey, a lo mejor ese güey era Tom Cruise y yo nunca, güey. Sí, güey, era Spider-Man, ¿no? Probablemente, güey. No tengo idea. Y nunca lo vamos a saber. Saludos a Tom Cruise o a Spider-Man, no sé. El Morocco, güey. El Morocco, le decían el Morocco. Ok, entonces, tú, güey, si estás viendo esto, güey, cuéntanos qué fue tuyo. ¿Cómo fue tu bien de clima después? Déjanos un comentario, güey. Sí, porfa, güey. Pero bueno, retomando el tema de tu disco, güey. ¿Cuáles son tus referentes? Porque veo que es un disco que tienes como que con el giro conceptual, ¿no? Sí, sí. O sea, dices, oh, pues es una imagen de mí en cada parte de mi vida. Y tomó como que este concepto del nombre. ¿Y cómo llegaste tú a conformar la idea del concepto? O sea, el disco conceptual como referente. ¿Me explico? Pues, vaya, me nació a mí, pero yo me acuerdo que en ese entonces yo veía muchísimas entrevistas de Tino del Pingüino. A mí siempre me ha gustado. Tino del Pingüino que, disculpa la... Es un rapero de la Ciudad de México que, o sea, ese vato, y literal en sus rolas dice que ese güey es del distrito y ese güey hace rap del distrito, ¿sabes? Sí, es un vato real, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a mí me impresiona mucho este vato porque tiene un disco que se llama Tu Antihéroe Favorito que salió en el 2011. Y, güey, para hacer un disco del 2011, en el 2011 todos rapeaban así como de yo ando fumando, mota, en la esquina, montando en mi bicicleta. Yo lo fumo, mani, 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 mani. Sí, 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 ¿sabes? O sea, acá rap bien cholero y todo. Sí, de todos tirándole al freestyle, al rap de barrio, ¿no? De que yo traficaba y todo esto. Sí, sí, sí. Y de repente Tino el Pingüino llega con... Llega con wordplay, llega con métricas multisilábicas y con ritmos bien frescos. Llega con funks acá, ¿sabes? Con funks y teclados sintetizados bien cabrón. Este vato, ¿cómo se llama? Mikey Navaja, su beatmaker de ese entonces. El Doctor Destino, que igual lo grababa. Y el sake, que eran como el sonido líquido, ¿sabes? Así se llama su crew. Ok. Y de repente yo escucho el concepto del Tino. Yo veo estos pedos y en ese tiempo igual, justamente antes de que terminara como de centrar la idea de Precámbrico, el Tino saca una publicación en Facebook, güey. Y ese disco salió más o menos en marzo. Y yo cumplo años en marzo, ¿sabes? Entonces ahí andaba de mamador compulsivo, ¿no? Sí. Y veo que Tino publica así como de que nada, en el 2011, hace tantos años sacamos este disco y siempre fue con la intención de que después de este disco vamos a empezar a vivir del rap y gracias a Dios no hemos vuelto a tocar un trabajo formal después de un chingo de tiempo porque estamos de ta, 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 ta. Y pues yo fue así como de, güey, qué pedo. Y me puse así como a indagar bastante en lo que era el Tino. O sea, a mí me gustaba el Tino, pero empecé a buscar como más, 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 más. Sí, como lo que platicamos ahorita de Tyler The Creator, güey, que es una aberración de sonidos, güey, en una misma rola y no te esperas nada. Ajá, güey, o sea, exactamente, güey. Y, por ejemplo, de Tino, el pingüino, güey, en México, o sea, no digo que esté a la altura de Tyler, güey, pero, cabrón, el Tino está muy lejos de lo que mucha gente hace. Ahorita. Ajá, incluso actual, 2022, güey, el Tino está muy lejos. El vato sigue haciendo unas multisilábicas que, o sea, no te preguntas de dónde la sacó, güey, ¿sabes? Entonces, como dije, carnal, ¿qué tienes en la cabeza, güey? O sea, ¿en qué momento se te ocurrió, güey, que, no sé, güey, que, ¿cómo decía esta rola? Siempre tequila, no tengo novia ni amigas, yo solo ando en moteles, imitando a Bob Dylan con lentes, no me conoces, mi estilo es corro, con fraja potente, A112. O sea, güey, eso es una pinche multisilábica como de 16 sílabas, güey, en un verso y... Y ya. ¿De dónde, güey? De gratis. Sí, 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 así como que nada más ando cotorreando. ¿Quieres una? Sí, güey, como la que te decía Lil Wayne, güey. Sí, sí, sí. No, no, es una mamada Lil Wayne, o sea, voy a decirlo, güey, porque tengo... No, porque lo vale. Sí, güey, porque es que no mames, o sea, ¿cómo te explicas, güey, que un rapero, si se lo puede decir así, güey, de talla internacional, no escriba sus canciones, güey. O sea, el vato llega al estudio, canta lo que se le ocurra en el momento, no lo escribe, güey, no se lo aprende, y en sus conciertos lo lee, güey. Pues, es que yo digo que, o sea, güey, entonces es un muy buen freestyler, ¿sabes? O sea, solo que no lo ha querido llevar a la competencia. Es cierto. Todo bien, está bien reservarte el hecho. Sí, sí, sí. Pero igual las primeras canciones de Biggie Smalls igual fueron freestyle, ¿sabes? Así como que el vato agarraba y ta, 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 ta. Se la roba. Pero leerla en conciertos, güey. Ah, bueno. O sea, que en vivo de la gente y... Sí, no sé, digo, todo bien como con lo que te salga en el momento, pero pues mínimo agarra, ponte los audios. Sí, un poquito de decencia, ¿no? Ya con el público. Igual la gente lo va por el meme que es, yo creo, güey. O sea, ya se volvió acá. La gente así, ¿qué dirías, güey? ¿Te gustaría conocer a Lil Wayne? O sea, dirías que, ah, está en mi top, en mi lista de artistas que me gustaría conocer, güey. No, güey. O sea, me gusta su jale, es muy bueno, güey, pero antes de conocer a Lil Wayne, yo prefería, no sé, güey, conocer a Taiga, güey. Ok. O no sé, igual al travieso Scott, güey, o no sé quién más. Aquí de Nacional, ¿a quién te gustaría conocer? Altino, güey. Altino. Altino, sí, 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 sí. Shout out, hagan lo posible. Ojalá, güey. Con este programa van a conocerse. Está muy cabrón, güey. Sí, güey, de hecho, sí me trae súper agarradísimo de los huevos porque hace como cuatro años iba a sacar un disco que se llamaba Oslo, güey, y no ha salido ni a vergaso, güey. Y sacó como cuatro o cinco adelantos y se fue así como de que, güey, ya sácalo, por favor, me tienes bien agarrado de los huevos. Nunca lo sacó, güey. Qué elegante, ¿no? Hace un statement acá, güey. Que voy a sacar un disco. Ajá, güey, sí, nada más así como de que... Igual sacó una rola, ¿cuándo? Se llama Cada Siempre. Y al final de la rola sí aparece la leyenda Oslo, octubre 2017, güey. A la fecha sigo viendo el video de la rola, güey. Oslo, octubre 2017, que de... Pero sigue vivo, ¿no? Sí, 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 ahí anda el tino. De hecho, tienen otro proyecto musical con una banda que se llama Los Guadalups que hace acá como música muy chila, todo bonito. No te puedo decir que es un indie ni que es un... Es como un rock, pop, o sea, está medio raro. Es que ahorita los géneros ya están todos cogiendo entre todos. ¿Estás de acuerdo? O sea, ya no existen los géneros, güey. Ya yo me saco mucho de onda porque cuando así como que estoy buscando la idea para un ritmo, güey, sí digo así como de que, güey, tengo esta idea, pero no sé cómo se llama este ritmo. Sí, güey, reggae. Ok, reggae trap, ok. Trap, reggae. Rap electro, afrotrap, afrovita. Sí, güey. Un beat acá, que sea ya. Un beat chido para darle, güey. Sí, güey. De hecho, ahorita Santa Fe Clan, güey, está en un punto muy icónico de su carrera. Me atrevería a decir, güey. Sí, sí, sí. Porque ha juntado, por ejemplo, también Natalel Cano. Natalel. Natalel. Natalel es el nombre. Ok. Natalel Cano, así, si estás viendo el programa. Sí, güey. O sea, lo que hicieron ellos fue mezclar todo lo mezclado, güey. Y yo creo que ellos como que fueron la piedra angular de decir, ok, vamos a juntar lo más extremo posible, güey. Sí, güey. Y me platicaba, o sea, él escuchaba las rolas de Natalel Cano y decía, güey, esta madre está mezclada como si fuera urbano. Sí, sí, sí. Y es corrido, güey. O sea, y es un corrido tumbado. Es que está muy cabrón, por ejemplo, esa corriente que salió ahorita de los corridos tumbados, ¿sabes? O sea, literal. Que yo todavía no lo puedo carburar, güey. O sea, el corrido tumbado. Ah, yo ya lo carburé. No es como de que sea turbo de mi agrado, pero no estoy en contra de lo bien hecho. Sí, sí. O sea, calidad. Realmente cuando algo está bien hecho, lo escuchas y te das cuenta, ¿sabes? Para mí algo bien hecho es la relación beat, letra y como la variedad que le metas a la forma en la que lo cantas, ¿sabes? Sí, amor. Y, por ejemplo, a mí yo siento que es como en la variedad en la que lo cantas, el nata me falló un poquito. Está el otro vato, este, ¿cómo se llama? Que igual es de ese sello. El lobby. A mí el lobby me gusta, por lo menos en personal, en lo personal, más que el nata. Pero yo tengo mi preferido en ese género. Y es el Adrián, güey. No sé si has escuchado de Adrián Salguero, que fue el primer campeón internacional de México, de Red Bull. Este vato ahorita está sacando corridos tumbados, así, güey, que de repente empieza con una tuba y una guitarra haciendo un requinto. Y de repente, pum, te truena un beat de trap acá con un samplecito bonito como Type Nintendo, güey. Sí, güey. Y los snares de trap, así como de... Así, güey. Y con una tuba y un requinto atrás, güey. Y es como... Ay, cabrón. Sí, qué capirotada es esta, güey. Sí, sí, güey. Como que de repente le echaste chorizo, frijoles y huevo, güey. O sea, está muy cabrón. Ya, güey. Lo licuaste, güey. Lo licuaste, güey. Y lo metes al congelador, güey. Lo haces paleta, güey. Le echaste un plátano y vainilla, ¿no? Sí, güey. O sea, está... Es una casa. Es un revoltijo. Es un revoltijo. Pero es un revoltijo bien sabroso, güey. O sea, que yo lo escucho y digo, güey. Es un desmadre bien hecho, güey. Y de repente escuchas entrar a la Diana acá, a la Adrián, con un tunazo, obviamente, güey. Pero suena muy bien, ¿sabes? O sea, también estoy en pro del autotune bien utilizado, güey. Sí, sí, claro. Como recurso estético me parece bien, pero como única, como... Sí, sí, como ya única. Como dependencia, no. O sea, no. Ya para la más que herramienta no está chido. No, sí. Pero bien utilizado, güey. La neta hace... Sí, pues Lil Wayne, güey. Como platicamos ahorita, Lil Wayne. Su estética es usar autotune, güey. Sí, sí, sí. Hay gente a la que le queda, güey. Hay una canción que a mí me gusta mucho un vato de España que se llama... Bueno, es de Canarias, que se llama Cruz Cafuné. El vato tiene una canción que se llama Te Enamoraste de un G. Y al final tiene unas vocalizaciones con autotune, güey, que están muy cabronas. O sea, ya... No me acuerdo cómo... Esa técnica tiene un nombre, güey. Pero haz de cuenta que a cada tecla le asignan una nota en tu voz con autotune, obviamente. Ah, Simón. Las amplían y hacen el arpegio, ¿no? Ajá, Simón. Ah, ¿cómo se llama esa madre? Tiene un nombre, güey. Sí, tiene un nombre. Está muy fácil de olvidar. No sé si es arpegio, pero Simón. Un arpegiador. Es decir, como el recurso técnico del productor, ¿no? Simón, sí. Y el vato acá agarra y al final tiene un coro que lo levanta muchísimo, ¿sabes? Empieza como... Te enamoraste de un G. O sea, y lo lleva muy arriba, ¿sabes? Y es como de que ya de repente, obviamente, te das cuenta que esa madre ya no es voz. Esa madre ya es puro con tecla y... Sí, ya es Dios esa madre. Ajá, sí. Y, güey, se avientan y lo hacen sonar como si fuera un anzolito de guitarra, güey. Como de que, güey, no, qué pedo. Sí, de hecho, Charlie Pudo, ahorita que lo sacamos del tema también, el vato no sabe tocar muchos instrumentos. Bueno, sí sabe, pues. Pero una vez que... Creo que fue la guitarra, güey. En la canción de Attention, la de... No sé si es la guitarra o el bajo, pero el vato dice... No, pues, la verdad, yo no sabía tocar de qué bien, pues. Entonces, lo único que hice fue samplear una nota, güey, en el bajo. Y la movía, güey. Movía el tono en el programa, en la computadora. Y así saqué la rola, pues. Así saqué la progresión. Y es como que, pues, es un buen recurso. Sí, sí, sí. Claro, que trabaja con lo que tiene, güey. Y los bajistas dirán, no, qué mamada. Pero, pues, tampoco pueden exigir a alguien que hace toda la rola del solo, pues. Sí, sí, claro. La neta, Charlie Pudo, para mí, o sea... Es que hay banda que está muy, muy loca. No me hace vibrar, güey, pero hay demasiada calidad en lo que hace ese vato. Y la neta lo admiro macizo, güey. Sí, sí. Es que te digo, o sea, hay banda que trabaja con lo que tiene y hace cosas bien impresionantes, güey. Sí. O sea, yo he visto, por ejemplo, esta morra de la flor amargo, güey. O sea, digo... No sé por qué se hizo un meme, o sea... Sí, sí, sí. O sea, no es como de que... La gente empezó a tirar shade. Como que me pasa un chingo su música y que te digo, eh, güey. O sea, no es como que me despierto un lunes diciendo, güey, a ver si Flor Amargo saca una rola, ¿no? Sí, güey. Pero... No es un tiro, ¿no? Ajá, cuando veo sus cosas, güey. O sea, queda como de que la morra toca un chingo de instrumentos, güey. Todos al mismo tiempo. Y que de repente se aventaba sus jocitos en el metro. O sea, te digo, no es mi type su música. Pero, güey, sí luego veo y digo, carnal, no mames, qué tal. Sí, aprecias el empeño que tienes. Todo este pedo lo hace solo la morra, ¿sabes? Aparte de que canta... De que toca muchos instrumentos, canta y vocaliza muy bien, ¿sabes? En tona y afina y dices, güey, qué pedo. Sí, está muy lejos de lo que mucha banda hace, ¿sabes? Macizo. Y de hecho, creo que podemos empezar a hablar de eso en el ámbito del rap, güey. Sí, sí, sí. Lo que te decía ahorita de que Tyler The Creator no hace lo mismo que, hey, dame un beat y ya. Y el beat, pues, tiene una que otra variación entre compases y el coro o el precoro. Y, pues, hasta ahí, ahí quedó. Y la chamba es realmente de la persona que está cantando encima, güey. ¿Tú cómo ves eso? O sea, ¿crees que a lo mejor la gente que hace rap lo ve como de una manera muy sencilla? De nomás, ah, tú hazme la musicalidad, yo le pongo la letra, ¿sabes? O sea, ¿cómo se maneja tú? Tú que lo has experimentado, obviamente. O sea, ¿ves que hay una diferencia de calidades? ¿O crees que es un producto que es para una viencia distinta? ¿Cómo ves hacerlo? O sea, ¿cómo lo vives? Es que, o sea, primero que nada yo creo que entraría como la forma de pensar de cada quien, ¿sabes? Porque cada escucha piensa diferente. Hay gente que, por ejemplo, con, ah, no sé, con lo que hace Santa Grifa, por ejemplo, güey. No soy fan de su música y, pues, realmente no es algo que para mí considera así como de que, wow, qué innovación, ¿sabes? O sea, como dices tú, solo es un ritmo y rapeo y todo bien, ¿sabes? O sea, no difiero. Sí, pero te digo que a lo mejor se puede volver un poco monótono, ¿no? Ajá, o sea, no difiero, pero, o por ejemplo, hay raperos que escuchas una canción y dices, güey, o sea, tiene una letrota y escribe muy cabrón y rapean así como de que muy igual toda la rola. Y te transmiten lo principal, ¿no? Y te transmite algo. Pero, ok, es una rola. Y de repente sacan un disco y escuchas la rola, el disco y todo es lo mismo. O sea, escuchas la rola, esa rola sale en el mismo disco y de repente pones la intro, la rola. Y de repente la siguiente rola y es un beat igual, boom, bap, 90 BPMs, igual detronado y con la misma voz así como de yo, yo rapeo. Sí. Y pum, 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 pum. Y de repente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete canciones, güey. Y te das cuenta de que a lo mejor caes en la monotonía de ya ni siquiera sabes qué estás escuchando, güey. Porque crees que estás escuchando lo mismo, güey. Es un interludio infinito, ¿no? Ajá, güey. Sí, sí, sí. Es la misma rola repetida 15 veces, güey. Y dices, es como, güey, pues no sé, ¿sabes? O sea, hazme valer tantito y valerle poquito, ¿sabes? O sea, te digo porque a lo mejor es parte de alguna opinión elitista que tenga yo, pues el decir, no, todos los artistas tienen que darle algo fresco a sus rolas, ¿no? Es que siempre, o sea, ponle que no estás obligado a hacer algo fresco, pero siempre buscar la diferencia, ¿sabes? Por ejemplo, yo en el rap lo veo como mucho en los videos, güey. Y en los videos sí, sí, también un tanto en la forma de los rapeos, güey. Por ejemplo, ahorita se puso de moda, güey. Y bueno, desde el 2015, 14, güey, está de moda decir, eh, güey, yo tengo dinero, a ver, güey. Sí, igual trap, ya hacen pasos, ya se puso de casa y el mastigón. Y por ejemplo, de repente en los corridos, güey, no hay corrido que no hable de envidia, güey, ni de feria, ni de que empezaste desde abajo y viendo en el rancho. Ni de mujeres. Ajá, güey. Y todo bien, digo, ¿sabes? Sí. Hay corridos que me gustan a mí, güey, porque también me gustan los corridos y que tienen tonadas muy buenas, güey, y que se te hace muy bueno por la tonada, no tanto por lo que diga, güey. Sí, 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 al final la importancia de una canción, güey, es contar una historia. Así es sencillo. Así lo veo yo, ¿sabes? Muy práctico y saber contar la historia para que llegue a las personas. Sí, pero en el rap, güey, yo siento que por lo menos nos vamos a tardar nacionalmente en tener un Tyler hasta que alguien se anime a tener ese tipo de conceptos de variaciones, güey. De decir, eh, güey, y si aquí le bajamos y le metemos cualquier otra cosa que no sea esto, güey. Porque, por ejemplo, no sé si es Ify, por ejemplo, es un ejemplo bien claro, güey, de Tyler, que es una rola, pues, así como que se mantiene en una línea que da un poquito drumless y como de que nada más una batería y de repente eres una hija de la chingada, pero te amo. Y de repente, pum, güey, se cierra como en esa etapa de que termina el coro, I fucking hate you, but I love you. Y de repente, pum, termina eso y te meten un rap con un bajo bien sintetizado. Sí, es que las rolas de Tyler Describidos hasta rozan el nombre suite. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que es un suite, no? Ah. O sea, un suite es como una rola... Es como te lo puedo explicar, güey. Tendría que ponerte ejemplos, güey, para poder hacer un suite. O sea, un suite es como que una rola que abarca como que distintas... Es como un disco en una rola, güey, así te la pongo. Ok, ok, ok. O sea, te cuento una historia con diferentes tempos, con diferentes sonidos, con diferentes, pues, historias. Un audiolibro. Un audiolibro en canción, güey, así te la pongo. Ok, 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 ok. Sí, bueno, entonces eso vendría siendo un suite que a lo mejor te podría pasar un suite que me gusta mucho que es de Bread. Creo que es el nombre de la banda. No sé si es de Bread o de otro, o de un güey. Pero bueno, el punto es que sí, güey, rozan la extremidad en cada parte de la rola. Y eso es como que, a la madre, me estás metiendo un chingo de información que necesito escucharlo otra vez para poder procesarlo. Sí, sí, sí. O sea, y hay banda que no se anima a hacer eso aquí, ¿sabes? Como de que mantenerse una línea y todo bien. Yo siento que en México lo que pasa, güey, y no solo en el rap, en general con muchos artistas, es que repiten la fórmula que funciona. Y no está mal buscar como la progresión económica o de viralización. Lo mediático, ¿no? Sí, sí, sí. Lo comercial para poder hacerte un nombre, ¿no? Que te vaya chido, ¿sabes? No está mal, pero siempre hay que buscar como que esa variedad, güey. Y es algo que a mí siempre me gustó de ti, ¿no, güey? Que este vato así... Podría ser neta raps bien tronados. El vato era un punchliner. O sea, independientemente de... Yo empecé siempre con la mente de freestyler, ¿sabes? Entonces yo... A mí lo que me interesaba era que un rapero ponchara. Ponchara cada dos o cada cuatro, ¿sabes? Siempre fue mi idea, ¿sabes? Escuchar eso, era lo que yo quería escuchar. Y de repente escuchar al tino ponchar cada cuatro con una métrica bien impresionante. Y de repente escucharlo cantando con Guadalupe en... Por ejemplo, Lúminas, que es una de mis canciones favoritas de Guadalupe, güey. Y de repente que te cambien todo ese concepto que tienes de un vato bien rapero que se montan sobre ritmos muy funk acá, bien synths. Y de repente llegas a verlo montado sobre un bajo, una batería y un ritmo acá medio más lo-fi y que esté todo relax. Sí, lo llevas inmergiendo, ¿no? En otros estilos. Más chill. Y dices, güey, o sea... ¿Qué onda, ¿sabes? Por lo menos para mí Tino, por eso es uno de los mejores del país, güey. Porque este vato literal sí se atreve como que a hacer otro tipo de cosas. Ni de pedo está al grado del Tyler. O sea, porque tampoco lo lleva. Pero, pues, tiene ciertos conceptos. Es que una vez vi una entrevista, güey, donde el Tino mencionaba, güey, que su idea va más a lo que hace este vato. ¿Cómo se llama? Quincy Jones. No, no, no. Es un vato que es muy famoso en Estados Unidos por hacer R&B, güey. Pero no se me fue el nombre, güey. J. Cole. Ok, J. Cole. Ajá. O sea, igual el R&B de J. Cole es buenísimo, güey. Pero, o sea, igual tiene como... El Tino está muy montado en esos conceptos, ¿sabes? Y, pues, ese tipo de cositas igual yo me imagino que te deben de hacer buscar como cierta variedad, güey. Pero yo siento que, en general, en el rap mexicano o en el urbano mexicano, güey, la gente cae como en esa monotonía, ¿sabes? Porque, pues, actualmente igual, no sé, por ejemplo, yo escucho el reggaetón actual y es mucha monotonía, güey, ¿sabes? Sí, sí, vale más. Todas las canciones hablan de lo mismo, güey. Y digo, todo bien, güey, tienen ritmos muy buenos. Sí, pues, es que es el tipo de mercado, ¿no? Que tiene de que disfrutarlo con tu texto. Yo siento que lo que está pasando actualmente con la música, güey, es... En su mayoría la culpa la tiene TikTok, güey. Sí. Porque todos están buscando ese anzuelo de 15 segundos, güey. En donde digas, pum, tu canción cae en un boom. Y lo prendes, ¿sabes? Así como de que lo prendes y es una parte bailable que se puede prestar para que le montes una coreo. Ajá. Y hagas un video que se pueda hacer viral, ¿sabes? Y además, no sé si sabías este dato, pero cada reproducción que tiene un video de TikTok con tu rola es una reproducción en Spotify. Lo rico. O sea... Sí, güey, o sea... Es un negociazo, güey. Y cuando un artista saca su rola, lo primero que hace es moverla en TikTok. Sí, sí, sí. O sea, es una buena promoción. No lo había visto desde ese punto. Sí, sí, entonces si sacas una rola, güey, trata de hacer un bailecito para que sea tendencia. Sí, 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 sí. Y pues ya, güey. Trata de sacarla, güey. Es el truco. Y ya sabiendo todo esto, güey. Tú cómo quisieras tener tu propuesta musical, güey. O sea, te veo con ganas de comerte el mundo, la verdad. Ahorita aquí en Mochis, como que... Digo, no sé si la gente sepa que estás aquí en Mochis. No sé cuánto tiempo te hayas sacado. Algunos alumnos me mandan mensaje a mis compas de la Ciudad de México. Así como de, eh, güey, ¿qué pedo? ¿Ya te vas a quedar a vivir allá en Mochis? Y así como de que, no sé, todavía no es nada segura. A la sorda. O sea, igual te digo, el plan no es como... O sea, de primera instancia no salí de mi casa así como que diciendo, ay, ya nunca voy a regresar. Sí. Pero sí salí de mi casa así como diciendo, güey, voy a estar un tiempo lejos. Quiero estar lejos de la ciudad. Quiero darme un respiro. Sí, conocer cosas nuevas. Quiero viajar, conocer cosas nuevas, gente nueva, estar en otros aires. Y yo creo que Mochis me gusta mucho. Aparte de que aquí está el Alexis, el Snoke, está el estudio, está la banda con la que me gusta cotorrear cuando vengo para acá. Entonces, pues yo siento que todo bien, ¿sabes? La idea que tengo ahorita y que hace unos días la estaba pensando era, este año la verdad no quiero sacar un disco porque no siento como tener en la cabeza el material para hacer un disco, ¿sabes? Lo que tengo planeado hacer y yo creo que es muchísimo más fácil, o sea, por lo menos para mí, es hacer por lo menos tres o cuatro canciones por mes y subirlas en un EP pequeño que se llame como el nombre de cada mes y hacer como cada... El calendario de RGO. Algo así. Unas tres, cuatro canciones al mes con algo que me vaya pasando en el mes, ¿sabes? O sea, igual no me gusta... Para ir haciendo, carburando lo que se viene, pues. Ajá, sí, ¿sabes? O sea, cantidad hace calidad. Porque sí tenía planeado hacer un disco, pero ya después así como que me detuve en frío y dije, o sea, realmente ahorita no tienes las ideas como para montarte un disco y un disco bueno, o sea, porque yo después de Precámbrico lo que quería hacer era subir otro EP que teníamos ahí de ocho canciones que de hecho está grabado, nada más se faltan de mezclar creo que unas cuatro y ahí está... No, son siete canciones, falta de mezclar cuatro. Entonces ahí están, ¿sabes? Están en la computadora. Igual de esas cuatro, a lo mejor todavía salen dos. Ahorita vamos a sacar tres el 31 de enero y a lo mejor todavía salen otras dos que están como por ahí en stand-by, ¿sabes? Entre ellas igual sale una octava que teníamos planada como para un bonus track, que era una balada. La canción entraba así como de que directo al coro y es que qué clase de persona sería yo si me interpongo. Y de repente se iba así como de que a un versito y cerraba otra vez con el coro. La sentí vacía, le escribí un poema al principio para como montarla sobre el poema y de repente del poema entras a... ¿Escribes poemas entonces? Nunca lo había hecho. Ok. ¿Cuánto tiempo tienes así? Me puse a analizar cómo era la estructura de un poema y cuando me sentí como listo, me vino la idea y dije, prestas. Güey, la neta, un poema no es muy diferente a una batalla freestyle. Sí, sí, sí. O sea, igual tampoco fue como de que me sintiera muy desubicado y muy fuera de mí, ¿sabes? Sí, sí. Pero pues dije, güey, o sea, ya sabiendo, teniendo esos conocimientos previos, lo hice. Que hay gente que empieza al revés. Sí, 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 sí. O sea, que hacen poemas y de repente se vetan al free y ya traen también como que esa estructura, ¿no? De saber a qué van a llegar. Yo siento que es la gran facilidad que tenemos nosotros los que improvisamos, ¿sabes? Que a lo mejor a mucha gente le cuesta mucho trabajo imaginarse un concepto y uno así como de que, brother, en una batalla yo lo tengo que pensar en menos de 10 segundos, ¿sabes? Mientras estoy hablando, ¿no? Ajá, sí, sí. Mientras estoy hablando estoy así como de que, ¡fum! Algo tiene que salir de aquí, ¿sabes? Entonces, igual tenemos como que ese plan, y te digo, es como de que sacar tres, cuatro canciones, a lo mejor cinco y quizás hasta más, ¿sabes? O sea, porque nunca he frenado mi proceso creativo. Yo siento que si escuchas un beat, te late y lo quieres prender, es como que en el momento. Porque, ¿sabes? A mí me pasa mucho de que en el momento a mí se me... Yo escucho las fases de cada beat y de repente digo, aquí va el coro. Este es el coro y la tonada del coro es tararararara y ya, ¿no? Como que de repente primero lo tarareo y ese es un consejo que a mí me dio el Ariel, allá de la Ciudad de México, el Ari Carrillo. Agarré como que ese consejo, tarareaba, tarareaba, tarareaba. Ya cuando sentía que tenía como la tonada, lo escribía y ya después me ponía a tararear los raps. Y cuando tarareaba los raps, igual otra vez, ¿sabes? Pero es de audios. O sea, escribirlo en audio. y me voy a escucharlo y dices, qué asco dije, o sea, no te pasa que lees algo y que dices, qué pedo y cómo sales de eso, o sea o nomás lo dices, no, pues ya ni pedo no, o sea, como que, o sea, te lo tarareó tanto, 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 que como que de repente empiezas con una idea bien absurda, pero al final lo terminas aterrizando en algo o sea, tienes que aventar como 5 minutos 10 minutos, o sea, a lo mejor en una parte, ¿sabes? 4 compases a mí me toman a veces hasta un día ¿sabes? y es así como de que, no, pues y eso es como de que, ah, no, güey es que así no va, tiene que, al final tiene que bajar o no sé, algo, algo si tiene que haber un recurso en la extra algo que digas, güey, este vato entró haciendo algo y terminó haciendo algo, ¿sabes? o sea, porque así es como yo lo pienso y ya, güey, al final, ¿sabes? como que termino haciendo eso, entonces al no limitar mi proyecto creativo, güey o mi, como el tiempo que tengo de creación, puedo hacer más canciones, ¿sabes? o sea, hubo un tiempo en el que, neta estaba en Guadalajara y escribía tres o cuatro canciones por día así como de que de repente nomás para agarrar callo, pues ajá, no, 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 o sea, no era como o sea, lo tenías como como recurso práctico, ¿no? como para decir, ¿sabes qué? me gustó esto, lo voy a escribir y ta, 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 lo sacaba lo terminaba, hubo canciones que obviamente no grabé, hubo otras que sí grabé, las que grabé nunca salieron y así, ¿sabes? o sea, como que siempre rebotando de un lado por otro, yo creo que a todos los rappers o a todos los artistas les pasa que grabas algo y grabas algo que jamás va a salir o grabas algo que dices... sí, no me acuerdo quién me contó que un güey que él escuchaba hizo un disco de 10 rolas e hizo 100 o sea, y no sacó 90 rolas por sacar 10 nomás en el disco es como, qué pedo, güey, nunca vamos a saber qué pasó con las 90 rolas ajá, o sea, 90 rolas y es una carrera amplia, ¿sabes? ya son varios discos, güey, o sea puedes hacer 5 años de música sin problema y eso todavía descartando las que no te van a gustar pero también, o sea, como tú decías, güey, depende de cada quien la calidad de lo que quiera sacar a la luz exacto, exacto yo te podría preguntar ahorita, ¿qué opinas tú de eso? de hacer rolas de que 5 rolas, sacar 3 discos en un álbum por ejemplo, Bad Bunny, o sea tú ves realmente como que una un reflejo de la persona que es si saca rolas constantemente o sea, que, oye, pues a lo mejor a mí me toca a mí me toca, pues pensarle, carburar entrar en un trance, güey, o sea conceptualizar una idea transformarla, saber cómo quiero mostrarla para luego ir a producirla y en la producción todavía meterle más entonces ese proceso a mí me lleva de que 5 meses, güey, para sacar una rola o llevarla bien, güey, o a lo mejor 3, 2 y a ti, güey, haces 3 rolas en un día y ya sacas un disco cada mes, güey, es como que qué pedo, ¿sabes? es que yo siento que es como que depende de cada quien y su proceso creativo, güey hay gente que que agarra un ritmo, o sea, por ejemplo a lo mejor para cualquier freestyler podría ser muy fácil hacer un disco, ¿sabes? nada más como de que agarras sí, acá de que voy a hacer un disco de frutas, güey ajá, te puedes montar un beat, güey y te montas un beat y te pones a improvisar, güey sí, cada disco de cada rola es una fruta, ¿no? y ya te pones como freestyler pero ya sabes de dónde sacar, güey te pones, te grabas mientras improvisas sobre un ritmo, güey con un ritmo super X como Lil Wayne ajá, y si te gusta lo que dijiste lo sacas total, ¿sabes? o sea, y de ahí te puedes aventar o sea, güey, te puedes aventar 10, 20, 30, 40 freestyles de 3, 4 minutos todos los días, güey, ¿sabes? o sea y ya trabajas un año en un día ajá, sí, 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 güey o sea, puedes hacer muchísimas cosas obviamente ya si tienes tantita cordura y amor propio pues descartas lo que no te guste, güey y dices ah, ok, aquí le di más chido, güey y pues ya, ¿no? eso igual y lo entregas al público hay gente que no, güey hay gente que se detiene hay gente que dice ok, a mí me gustaría entregar algo por ejemplo, a mí lo que no me gusta, por ejemplo de mucha gente que hace freestyle y que escribe canciones es que muchas veces las personas se dedican a ver las canciones como a hacer freestyle y yo no lo veo así por ejemplo, ¿sabes? o sea, yo hago freestyle ¿cuál es tu...? hay gente que busca lo mismo que en el freestyle clavar cada cuatro y hacer un punchline o sea, construir o muchas veces he escuchado freestylers que rellenan en sus canciones, güey o sea, un relleno en el freestyle es un recurso súper común porque te ayuda como para construir y atacar a tu rival sí, para hacerte tiempo, ¿no? ajá, sí, como que ¿cómo podría haber una persona que va entrando, güey darse cuenta de que están haciendo relleno? porque muchas veces o sea, no sé, güey te podría poner de ejemplo mi caso, ¿sabes? que yo cuando yo sé que tengo como una idea así pero necesito desarrollarla y tantito tiempo para pensar en mi cabeza yo me aviento un rellenito a cada mamador de, eh, ¿sabes? que soy el mejor porque voy a poner tu carne en el asador y ya de ahí, güey ya con esos dos compases que te agarraste el tiempo ya te diste el tiempo de pensar, ajá y ya de repente ¿saben por qué este vato no sé qué chingado? sí, es un mamador ajá, sí, Simón y luego un cuatro y explota, güey y tu mamá Simón sí, güey, ¿sabes? entonces, eh pero hay gente que eso lo hace en una canción, brother ok y, ah, no hacerlo en una canción a mí para mí son horribles, ¿sabes? o sea, es como de que brother, neta neta te aventaste un relleno en una canción todo bien o sea, yo entiendo que hay construcciones entonces el reggaetón sería por relleno, güey como... no, no, no o sea, es que es que también hay de escritor escritor, güey o sea, por ejemplo escucha a Kendo Kaponi y Kendo Kaponi es de esos pocos vatos que escribe clavando cada una ¿sí? ¿sabes? o por lo menos tiene construcciones, güey y va llegando algo también sí, sí, sí o hay otros vatos que que ni de pedo, güey ¿sabes? o sea, igual que meten rellenos no son freestylers pero igual meten rellenos pero pues por lo general a los reggaetón les escriben sus canciones entonces sí, sí por ejemplo hay una rola que me gusta mucho de Coscuyuela, güey ese vato igual escribe sus canciones que se llama Baby Boo, güey así como que de repente pum, entra un cambio bien arrasante en el beat, güey y entra este vato con una variante al flow que tenía en toda la canción y de repente dice si ella cocina como camina puedes montar un restaurante y vivir para siempre de las propinas o sea güey carnal o sea y de repente de ahí empieza otra construcción ¿sabes? con sonoras en el gimnasio negro su pelo lacio ya no se merece un apartamento se merece un palacio y no sé y de repente pum otra vez cambia ¿sabes? o sea el vato no está rellenando nada todo es parte de su misma construcción y lleva un hilo ¿sabes? o sea todo bien para mí así es como tiene más trabajo ajá como va una canción ¿sabes? o sea con un hilo con una construcción si vas a a decir algo en una canción pues yo siento que tienes que ser conciso no tienes como por qué meter partes que no van ¿sabes? porque imagínate que estoy escuchando una rola y yo de repente diga porque sabes que yo soy el mejor si la rola trata de tu ex te engañó ajá güey sí güey porque porque sabes que yo soy el mejor qué culera me engañaste con otro cabrón o sea igual a lo mejor hasta va de la mano pero hay gente que hace cosas depende del contexto el decir yo soy mejor sí güey o sea la banda está rara ¿sabes? ok o sea yo siento que es como un poquito lo que falla en la música ¿sabes? que mucha banda tiene esa monotonía para escribir que mucha banda tiene como ese atrofio mental de decir en mis tiempos era mejor sí que fue hasta el reggaetor no me gusta arriba metal y que pongan caifanes arriba metal y que pongan caifanes quiten a Van Bon y ojalá lo quemen y cosas de esas perdí la fe en la humanidad sí perdí la fe en la humanidad sí güey o sea sí sucede sí está cerrita entonces para ti o sea tú cómo vendrías como que catalogando a un artista que tiene calidad o sea qué es lo que tiene que tener una persona en el ámbito musical para que tú digas este güey la neta sí es comprometido con su trabajo si tiene una una calidad en lo que hace por lo menos tener el feeling de sentirlo ¿sabes? yo siento que hay mucha gente que en realidad no lo siente y cuando no lo sientes no tienes idea de lo que estás haciendo porque solo sigues un procedimiento que a lo mejor ya te funciona alguna vez si lo sientes güey así alguien te escriba o alguien te componga una melodía o alguien te pase algo para que tú lo cantes así no lo o sea si no lo sientes no funciona güey porque tú no vas a entender cómo funciona no es lo mismo a si yo escribo una canción y te digo güey esta canción yo la escribí porque yo en ese momento estaba muy dolido con una persona y yo te la doy a ti pero tú estás pasando la mejor etapa de tu vida estás contento tienes una super relación no la vas a interpretar igual obviamente si yo canto esa canción me vas a ver acá medio berrear con la rola se te cayó algo en el hombro neta a la foto y este a la foto ya mamó perdón no es imposible poderle transmitir la sensación de que tú escribiste algo a otra persona como lo que me decías del güey que le componía a José José o sea el vato componía pero eran sentimientos de José José cuando estaba súper ebrio o sea es que es eso sabes yo siento que más que nada es como que a la banda muchas veces les falta como que sentirlo y por eso voy a la onda de Santa Grifa para mí no es lo mejor que wow que hayas escuchado en toda la vida pero estos vatos les prende ser bien barrio les prende andar fumando mota y andar cacheteando morros en la esquina de su cuadra y está bien porque si lo sientes es lo que lo que te prende yo siento que si no lo sientes así tengas si no te la crees tú no te la cree nadie así es simple si lo crees lo creas fácil sabes entonces está muy muy cabrón yo siento que es lo que le falta a la banda sentirlo y tantito ingenio también tiene que ver con la calidad de interpretación de la persona está de acuerdo que hasta cierto punto una persona que se dedica a cantar a presentarse en lugares con canciones pues tiene que saber interpretar la rola a su modo tiene que tener una puesta en escena como se menciona al freestyle tiene que decir oye en este momento voy a utilizar este recurso porque va a hacer que mi rola tenga un click con la gente hay gente que hace quitar la camisa hay gente que hace coreografías específicas hay gente que es extraordinariamente showman a mí me tocó alguna vez ir a ver a uno de los raperos de México en la ciudad de México en un concierto que fue así como gratis en el zócalo ese día yo iba a ver a los guadalups porque quería ver a tino el pingüino entonces llego y de repente pues toca el tino y súper mojado y ya no terminan los guadalups y va a tocar banda bastón y güey en ese momento yo fue así como de que o sea literal yo creo que a la fecha no me he animado a dar un show de rap así bien 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 o decir ¿sabes qué? me voy a presentar en tal lugar a cantar mi material porque ese día yo vi algo güey que yo dije carnal yo quiero hacer eso o lo quiero hacer mejor güey o sea literal 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 el vocalista o este vato el rapero principal ahí se llama Muelas de Gallo hermano el Muelas puso a todo el zócalo de la ciudad de México a gritar que lo querían para presidente güey a la madre así de cabrón estaba ese güey o sea güey para que a ti por dar un show con Rolas rapeando güey te digan eso ajá güey Muelas para presidente gritaba la gente güey o sea ni siquiera lo propuso fue como que no la gente así güey porque el vato antes de terminar su show agarró y se puso a dar un discurso güey que hablaba así como que de que todos somos que la ciudad de México por ejemplo más o menos todos somos iguales todos venimos de donde mismo como no vivieron un cierre para conectar un cierre carlin chido amor y paz ajá güey antes de tocar una rola super icónica güey en versión cumbia güey sabes o sea de lo mejor de banda bastón güey pero en cumbia es como de que güey sí o sea carnal y literal yo creo que ese día había no fue toda la plancha del zócalo era un cachito nada más pero igual yo creo que ahí había unas 5 mil personas 5 mil 7 mil personas ahí redundando la cantidad pero bro un chingo había gente no había COVID todo bien güey la gente podía gritar a gusto muelas para presidente güey y lo hizo yo ese día vi ese pedo y yo dije carnal no manches neta que tranza sí güey es un la neta el espectáculo va directamente es directamente proporcional la calidad que tienes en el espectáculo que la calidad que hay en tu música en tu proyecto vaya sabes tienes que tener carisma para todo güey y de hecho en el reggaetón hay mucho ese problema güey la neta les estaría mintiendo si les digo que existe ese problema pero a mí como gente que me ha tocado pues escuchar cosas de experiencias que han tenido gente que va a conciertos así y con el contenido que me he topado en internet está como de que ok quiénes son las referentes al reggaetón Bad Bunny J Balvin Maluma Ozuna ok no te imaginas a J Balvin a Maluma a Ozuna haciendo un espectáculo como lo que hace alguien en femenino Doja Cat no sé Lady Gaga o sea también me estoy mamando pero ya son talla internacional ya abrieron un Super Bowl estás de acuerdo o sea J Balvin ni Shakira no pero o sea los hombres tendrían que ponerse las pilas porque a las mujeres en teoría se les exige más sabes no sé si en realidad todavía existe ese estigma por parte de la sociedad de que a las mujeres se les exige más porque tienen que vender porque son el género femenino y la madre o sea tienen que vender cuerpo también porque es lo que vende o sea y ves a los reggaetoneros de que entrar con Chori unos lentes de sol y ya balbucean frente a un micrófono con todo respeto pero eso es lo que hacen la neta muchos de ellos y es respetable porque eso es lo que les vende y eso es lo que les pega y la gente conecta con eso cabrón y pues es lo chido tener gente que conecta con lo que haces pero lo que oye es que en cuestión de espectáculo y no sé yo hasta qué punto pues es la misma categoría de calidad de músico que comparándolos yo siento que hay de artistas a artistas güey yo siento que un Maluma no te montaría el mismo show que te podría montar Weekend a lo mejor quizá con cierta asesoría por fuera güey porque obviamente todos tienen asesoría pero antes ves los referentes masculinos en la música como algunos showmans güey como ellos son la parte fundamental del espectáculo que están dando güey Freddie Mercury Michael Jackson y así nos podemos agarrar horas güey pero ahorita ves a los referentes mundiales de la música Bad Bunny el compositor del año haciendo pues caminando y con control del escenario hasta te hace preguntar güey neta está tan pelada tener fama es que o tener así es que está muy cabrón yo siento que también es en base a la exigencia del público güey y por ejemplo ahorita que va a tocar este Bad Bunny en la Ciudad de México güey mi Facebook no para no para y ahorita mi respeto es ese cabrón sí 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 o sea Bad Bunny está loquísimo más allá de que yo siento que Bad Bunny no es una persona Bad Bunny no es el Benito Bad Bunny es un proyecto que hay detrás productores como K-pop marketólogos hay un chingo de gente como K-pop idol pero en Latinoamérica yo tengo una teoría así tan solo güey que que Bad Bunny la idea de si tu novio es un producto si tu novio no te mama el culo no salió directamente de la cabeza de Bad Bunny ¿sabes? o sea si a lo mejor lo pensó pasó por su cabeza todos porque el vato tiene idea de lo que escribe pero por fuera güey yo siento que este pedo fue así como de que todavía este vato lo dudó güey llegó con su equipo y este vato les dijo ¿sabes qué güey? y estos vatos le dijeron el carnal déjalo va para adentro y esa madre va para el disco y va a ser la rola buque güey y Zafaera es la rola buque de ese disco güey Zafaera es lo que vas a escuchar tocar en cualquier antro en el punto del clímax te van a poner Zafaera güey el master el diosito del reggaetón güey no van a poner a tu merced que es una gran canción güey van a poner Zafaera güey ¿por qué güey? porque Zafaera tiene a Jowell tiene a Randy y aparte o sea imagínate qué tan cabrón está ese equipo güey para que hayan hecho resaltar a Bad Bunny güey que es literal un nuevo exponente del reggaetón güey que ahorita es de los más grandes del reggaetón güey pero literal es un nuevo exponente del reggaetón güey a brillar muy cabrón en ese momento sí al lado de dos leyendas güey como son Jowell y Randy güey y como es Ñango Flow güey eso todavía sobre un ritmo acá súper cabrón güey güey o sea lo más icónico de la canción güey neta nada más dejan la parte de de si tu novio no te mamá el culo y cambiamos de canción así güey pelada y así es como yo creo que pasó güey sabes o sea como que le dijeron güey o sea si suena chocante güey pero pues es valiendo güey sí y también es parte de este movimiento anarquista ¿no? de la situación social güey como lo que pasó con la rola de puto pereo sola flaco no ve esa rola igual como la rola esta de puto ¿no? de Molotov que en su momento era como que ah que chingues un mal gobierno y por eso todos se metieron a ese pedo y por eso Molotov trascendió agua y de repente estaba baneado en todos los lugares digo no obviamente no socialmente estamos en un contexto diferente a lo que pudo haber sido si esa rola saliera en el contexto que estaba Molotov esa rola sale ahorita difunadísimo pero pues sí güey o sea es que está muy cabrón o sea actualmente la música es un producto es un juego de estrategias a mí me gusta mucho el Benny ¿sabes? pero sí hay un equipo sí en contexto sí es perrea sabroso güey al chile hay un equipo muchísimo más grande y digo todo bien ¿sabes? o sea a lo mejor si todos tuviéramos un equipo muchísimo detrás que nos dijeran güey puedes hacer esto y no puedes hacer esto estaría estaríamos limitados a seguir esa tendencia sí claro pero y yo siento que es lo que le pasa al reggaetón ¿sabes? la marketología se necesita hacer un chingo de cosas ¿sabes? o sea es muy cabrón yo siento que siempre y cuando tú sientas tu música tú tengas la idea de cómo hacerlo y aparte de eso te avientes dos que tres ideas ingeniosas que salgan de ti para decir güey pues podemos prender a la gente muy cabrón si hacemos este tipo de cosas güey es eso ¿sabes? o sea ahí estás haciendo acá el círculo perfecto del Pro Evolution en el Playstation güey qué juegazo el Pro Evolution era un juegazo que descanse en paz esa franquicia ya este último juego ya lo nerfeaste yo me acuerdo mucho que tenía un compa en el Play 2 en el Play 2 en el Pro Evolution 2012 2011 el 9 el 9 tenía yo cuando salía Messi acá con la portada verde güey todos los nombres cambiados güey yo jugaba el que tenía a Landon Donovan a este delantero mítico de Estados Unidos ajá y no me acuerdo quién más tenía pero tenía alguien más güey que era el 2011 el de Estados Unidos ah en la portada sí no sé sí yo sí me acuerdo haber visto el 2011 era Neymar me acuerdo ¿neta? sí era Neymar en el Santos a lo mejor me estoy confundiendo entonces pero yo sí vi un Pro Evolution con Landon Donovan se oyó FIFA güey el de Landon Donovan ¿neta? sí no sé güey pero yo sí jugué el Pro Evolution y la neta me la pasé en la general lo peor es que yo no tenía consola en ese entonces güey yo jugaba en casa de un compa que pues a ese compa acá le compraron su Play 2 y ahí andábamos metiéndole bien recio al Pro Evolution sí güey yo me sentía horas en el Pro Evolution Soccer güey que era así de que asqueroso güey o sea porque sí llegó un tiempo en el que el Pro Evolution era muchísimo mejor que FIFA güey sí 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 o sea es que el peor del Pro Evolution Soccer güey era de que no tenía tantas licencias y era totalmente customizable güey sí 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 y el FIFA ahorita ya es como que no a mí yo me acuerdo que ibas a contar una historia este vato el Richard me decía güey que el Pro Evolution era mejor que FIFA porque FIFA tenía dificultades para frenar a los jugadores en la carrera y cosas de ese tipo y me decían más técnico acá ajá me decían la jugabilidad sí no la jugabilidad la jugabilidad güey era mejor güey en el Pro Evolution según este vato güey que la del FIFA güey y pues yo realmente como nunca tuve una consola güey nunca pude comprobarlo sabes o sea yo decía güey vamos a jugar a FIFA vamos a jugar a Pro Evolution hazme lo que quieras sí sí tú prestas el control güey no yo nunca pude jugar FIFA en el Play 2 güey pero sí 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 yo ahorita pues ya el FIFA ya ya es el FIFA pues yo dije si algún día el Pro Evolution se le va la licencia de la Champions mamó sí 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 y dicho y hecho güey fue en el 2015 ¿no? creo no sé güey no sé la neta porque yo me acuerdo que el 2015 va a portar a Messi me acuerdo no entonces cuando fue fue en el 2016 creo porque fue no fue en el 2017 güey cuando porque fue el Mundial y después del Mundial la siguiente edición que salió salió la Champions en el FIFA y dije ya ¿sabes qué fue lo que más me dolió güey? y algo de lo que más me gustaba del Pro Evolution güey la narración de de Martín Oli sí sí qué delicia era lo mejor güey sí 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 güey y la neta o sea es lo único que como que cada vez va declinándose va perdiendo poder el Pro Evolution nada más falta que FIFA haga eso güey que lleven a Martín Oli que igual Vito de Palma está sí sí Mario Kempes es un narradorazo pero pero a Martín Oli es como que todo el comentarismo de barrio como que muy mexa como que agarrando cura el más freestyler de West comentarista estoy jugando Pro Evolution en el KTP brother no quiero escuchar a Mario Kempes sí güey está muy cabrón güey el pedo ese de cómo puede mover un comentarista y también pasó con lo de Cristiano Ronaldo güey que la licencia de la Juventus ya la consiguió el Pro y la Juventus bueno el ¿cómo se llama en el pinche en el FIFA ahora la Juventus güey el Piedemonte Calcio anda decimos el Piedemonte Calcio güey ya mamó porque Cristiano se fue de la Juve y luego no está la licencia y la neta no emociona jugar con la Juventus en el FIFA sí no 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 porque ni el o sea ni el kit ni el estadio ni Cristiano Ronaldo pobrecito o sea ya ya no hay nada pero pues bueno se llevaron al baile muy feo ese juego sí sí lo nerfearon macizo pegacho sí güey ya está para ese juego del celular era la compa directa de FIFA o sea para hacer la compa directa de un juego de EA Sports cuando EA Sports era EA Sports EA Sports check the game check the game gran frase güey también eso trascendió sí 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 una generación completa tú de morro diciendo chenecane chenecane no sé es que sí pero tú le hacías a loco decir chenecane es parte de lo que se te mete en la cabeza cosas que jamás se te van a olvidar la neta sí y hablando de cosas que nunca se te van a olvidar ya podemos hablar acerca del freestyle ojito no sé por dónde quieras empezar si quieres empezar por lo mejor yo he escuchado que de repente el freestyle se ha vuelto monótono y no sé tú como parte del gremio del freestyle a nivel nacional cómo es vivir esa sensación güey tú crees que sí es algo que suceda tú crees que es normal güey que ya hasta cierto punto pues es lo que sucede porque siempre está improvisando y hasta cierto punto pues de tanto contenido pues te vuelves acostumbrando a escuchar si a lo mejor las mismas construcciones los mismos remates las mismas referencias ¿cómo es tú dentro de ver este tipo de críticas al freestyle? algo que te puedo decir es que sí güey desde adentro por lo menos para ti como persona llega un punto en el que dices vamos con calma por lo menos a mí me pasó o sea yo te hablo de mí y a mí sí me pasó ¿sabes? yo sí llegué a ese punto en el que dije brother necesito respirar de esta madre poquito ¿sabes? y a la fecha me gusta hacerlo ¿por qué güey? porque yo sí había caído en un pedo muy cabrón de broncas mentales ¿sabes? o sea yo ya ya tenía como que tantito a un lado el pedo de que me volví un egocéntrico y tantito a un lado la onda de que ya me despertaba y decía hoy tengo que ir a otro evento y no tengo ganas de rapear hoy ok sí güey que parte de esto es lo que te voy a enfrentar güey de que la nueva promesa de México el video ese una recopilación que tenías y eso pues le pasa a mucha gente al principio a los futbolistas ahorita hablando de FIFA vemos esos ejemplos de Boyan del Barça que era el nuevo Messi la madre que era holandés y que iba a ser la descendencia de Johan Cruyff o sea vemos a Giovanni dos Santos aquí en la nación el momento en que ponen ese peso también es complicado tú pues llevarlo ¿cómo fue esa parte es que sí es complicado ¿cómo fue eso de la mano? a mí o sea te digo a mí me pasaron no sé si alguna vez hayas visto así como alguna entrevista mía o algo así pero este a mí me pasaron muchas cosas muy rápido y siempre y no me voy a cansar de decirlo yo tenía 16 años cuando empecé a rapear y a los 18 años ya era campeón de una regional a los 19 ya era campeón internacional sí o sea fue un proceso de tres años que dices o sea en mi primer año me anotaba a competencias y no pasaba el filtro en mi segundo año gané mi primer evento en mi tercer año empecé a ganar un chingo de competencias en todo México y en mi tercer año salí del país y lo ganaste y lo gané o sea a mí me pasaron cosas rapidísimo y de repente o sea yo llegué a ese punto en el que yo tenía 18 años ganó una regional de batalla de maestros en Mérida y la gente me veía como el favor me doy una batallota contra Potencia un gran amigo de la Ciudad de México de mi parte de tenías como que ese bloqueo mental de que él siempre te ganaba el día que le ganaras tú pues ya que fue también una parte de los puntos de inflexión que tuvo tu carrera mediáticamente el al fin poder derrocar a Potencia aparte batallón el día que yo le gané al Potencia fue así como ¿cuántas réplicas tuvo ese batallón? como cuatro y este de repente le ganó el pote y cuando le ganó el pote la gente empieza a decir güey este morro va a ganar BDM y así como de que o sea yo veía eso y me emocionaba bastante ¿sabes? que tuviera la la esperanza sí sí que la gente lo pensara ¿sabes? y ¿sabes qué falló? yo siento que yo no confío en mí en ese momento ¿sabes? porque si yo le hubiera echado un poquito de ganas a lo mejor y no ganaba güey pero si daba una campanada bien importante ok y la cosa hubiera sido distinta pero la gente en ese momento pensaba güey que yo era capaz de ganar una nacional ¿sabes? y al siguiente año güey empieza el año empieza el 2019 y gano una nacional en Los Cabos y le gano la final que fue con la que tú fuiste a Madrid ajá y gano la nacional y llego a Madrid y pasan una serie de alineaciones planetarias y y gano en Madrid güey y cuando yo regresé y con el peor minuto de tu vida de presentación sí, sí, sí con el peor minuto de la historia de presentación güey o sea lo digo porque tú lo dijiste no porque yo sea despectivo pero porque o sea ¿qué pasó en ese momento? sé que tenías como que con un tripacaguitadón sí, no pues o sea te digo yo creo que si ya lo viste en alguna otra plática güey sí güey ese día me estaba peleando con con mi morra acá tuvimos unos pedillos con la cáncer y terminamos güey y todo bien y el día de la internacional así como de ¿qué? ¿quién sabe qué? ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? y pues peleándonos yo en el camerino acá de la internacional acostado así tirado en el sillón así como de que chale ¿no? sí y que te digo si ganas la internacional puedes venir a arreglar las cosas conmigo no pues es que yo te amo y me gustaría hablar contigo y quién sabe qué y esta morra así como que me dijo si ganas la internacional te dijo que vengas a mi casa a hablar conmigo y así como de que chale y este ajá o sea yo salí sin la intención nada yo estaba aguitadito o sea antes de eso si hablé con mi jefe y así como de que este morra igual se está pasando de lanza me está haciendo agüitarme y así mi jefe me dijo chale ganas que quién sabe qué igual mi jefe se portó chido ese día me dio un apoyo siempre te han apoyado en el freestyle tus padres no siempre pero yo creo que hubo un punto en donde sí sí dijeron güey este morro está ¿cuándo fue? ¿cuándo saliste tu primer? cuando me fui a la internacional le hace cuenta que si llega a mi casa ¿ni en los regionales que salías de Ciudad de México te decían no siempre que salía de viaje así como a la Ciudad de México de la Ciudad de México me decían les decía oye este voy a Mérida o voy a Oaxaca o voy a fulanito lado me contrató me contrató un buen evento Simón y me decían con qué dinero vas o qué onda no pues me van a pagar mis viáticos y todo eso y aparte me van a pagar un dinero por estar allá el primer evento que tuviste fuera fue en Cancún en Cancún cobraste 500 pesos por ir a Cancún sí qué rico la neta estuvo bien chido yo no conocía el mar y me llevaron a Cancún ¿cómo fue vivir tu primera salida de Ciudad de México por el freestyle estuvo bien raro ¿sabes? porque nunca jamás en mi vida había volado en un avión ¿sabes a quién también le pasó eso? hoy vino la mañana al Dani al Dani Flo hoy vino la mañana a contarme cómo fue su primera experiencia su sueño el primer potas que vino hace un chingo me dijo mi sueño es subirme un avión y el vato se fue en avión a Ciudad de México a las de Uranium por ganar en el freestyle lo rico en ese punto del podcast todos lloraron véanlo la neta Dani DNI ahí está el programa es que es algo bien rico ¿sabes? o sea yo por lo menos ya había salido una vez de la Ciudad de México a hacer freestyle en algún lugar pero nunca me había subido a un avión y no conocía el mar mi papá en algún momento sí siempre nos dijo así como de que vamos a ir a la playa y todo eso pero pues nunca por Y o X razón no se armó ¿sabes? entonces la primera vez que me mandan mensaje estos vatos este frogs me mandó mensaje y esta Brenda igual me mandó mensaje me dicen así como de que ¿qué onda? este te queremos traer para acá y tal 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 y yo así como de que no pues si me monté con los 500 baros en ese momento ya habías roto las fat ya había ganado ya había ganado BDM Mérida ya había ganado BDM Mérida y todavía no no pasaba lo de las fats primero fue no es cierto si ya había pasado primero fueron las fats primero fue lo fue lo de fat fueron las fats fue primero BDM después fueron las fat después fui a Cancún después regresé llegué a la final del club de la pelea que perdí contra el Red One y después llegué al aniversario donde no 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 fue primero fue BDM Mérida después fue Cancún después fue el club de la pelea y después fueron las fat porque ese día hace poquito justamente estaba viendo el cypher de ese día y este ¿por qué? no sé me acordé ¿sabes? ah no es que el snook estaba viendo los cypher de la Shaolin y dije ah no mames ¿apoco suben los cypher? y o yo sé yo pensé nunca pensé que subieran los cypher entonces me puse a buscar así como los cypher viejos en donde rapeaba quería ver así como de que y dije wey no mames si le pegaba bien ver si de hecho en el evento en el evento este que hubo le pediste disculpas al vato con el que te tocó la neta le di un culero sí wey pero fue un tocaso la neta perdón no le dije o sea literal me dio mucha risa es que uno se da cuenta ¿sabes? cuando lo hace bien y cuando lo hace mal y yo me doy cuenta de que el nivel por lo menos que tengo ahorita cambió bastante respecto al que tenía antes en el prime es que estuvo bien raro para mí fue una transición rara porque ahorita actualmente hago unas construcciones que me gustan mucho o hago técnicas que me gustan mucho pero a veces hago punchlines que no me gustan ¿sabes? y antes hacía punchlines que brother que hola esa agresividad no se la ves a muy pocos cabrones batallando ¿sabes? y yo veo eso y decía chale en que momento dejé de hacer eso ¿sabes? sí cuando dice Cypher en que momento me preocupé por otras cosas del freestyle o de mi vida para dejar de hacer este tipo de cosas a la fecha estoy tratando de resolver ver eso todavía no tengo así como la idea pero sí me puse a ver eso y sí fue después lo de Pote y ahí fue donde la banda me empezó a ubicar un poquito más y empezó a estar al tanto neta ahorita que estuve viendo todos esos filtros llegó un punto en el que me gritaban todo o sea cualquier rima que yo hacía así por lo menos a mí no me gustara la gente me la gritaba y en o sea estaba leyendo comentarios güey de antes decían nada más escuché la voz de RDGO en el Cypher y ya sabía quién iba a ganar y cosas así güey y yo digo güey o sea llegué a ese punto y la promesa de México ajá güey o sea y es como de que chale brother en qué momento ¿sabes? cuando empiezas ni de pedo te imaginas que vas a a llegar a a todo eso ¿sabes? o sea yo jamás en la vida me imaginé hace como cuatro días lo pensaba jamás en la vida me imaginé llegar a este punto de mi vida de decir estoy en Sinaloa tengo la idea de hacer un chingo de música quiero seguir compitiendo en el freestyle sea cual sea el resultado y y quiero quiero ser rapero ¿sabes? o sea a lo mejor no va a ser mi soporte principal no me va a dar dinero a ganar no no me va a dar un chingo para la vida pero yo quiero ser rapero y yo quiero llevar mi proyecto quiero dejar una huella en esta onda y aparte quiero hacer mi vida por fuera quiero trabajar quiero empezar a hacerme de mis cosas tengo 22 años estoy jóvenes ajá y güey yo hace cuatro años no me imaginaba en esta vida ¿sabes? yo hace cuatro años iba a la escuela trabajaba en los tacos a que shout out al sabo del ar que también ahí te fue una comanda porque él también trabaja en los tacos que grande o sea te digo yo yo hace seis años siete años casi este no me imaginaba llegar a esta distancia de mi vida de decir güey estoy en mochis yo no conocía mochis ¿sabes? o sea no sabía la primera vez que viniste a mochis ¿qué opinas? yo he traído mucha gente que vivía en Ciudad México pero son de mochis ahora ¿cómo es tú de allá aquí güey? me gusta güey o sea te digo yo hace seis años yo hace seis años no sabía de la existencia de la ciudad de los mochis o sea sabía que existía Sinaloa pero no sabía de la existencia de la ciudad de los mochis los mochis nunca me imaginé llegar a a la mochila ¿no? y este y güey cuando llegué aquí sí fue así como de que brother o sea me gustó mucho primero que nada la gente güey yo siento que la gente es el atractivo principal turístico de Sinaloa güey si tienes la fortuna de llegar y conocer a alguien de aquí que te lleve a pasear a dar un rol o por lo menos que si no es tu caso que no conoces a nadie que llegues con alguien que te trate chido como el Alexis a mí me ha tratado todas las veces que he estado por acá güey yo siento que ese es el atractivo principal güey conoces a a gente recia güey sí la gente está toda madre la raza sí es eso o sea conoces a a gente recia que que está chido güey te hablan golpeado pero no es su intención güey eh verga te pongo un bote eh póname un bote a la verga vamos a Malví cosas de ese tipo güey sabes o sea así güey a mí me gusta mucho la gente porque es muy hospitalaria es recia les late cotorrear muy acomodido también sí baja muy acomodido late cotorrear güey te mientan tu madre si les dices que algo es mejor allá en la ciudad de México güey les cae mal la gente de Tijuana la comida no sirve para nada en otro lado sí 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 destapas una tortilla de harina y se muere un mochitense güey destapas unas tortillas de harina de la tía rosa sí no quiero decir güey vamos a una carne asada la carnita las tortillas de harina y la salsa verde no cállate los ojos sí o sea está está bien cabrón sabes el Dani me dijo que no sabía que mi hijo allá era como un insulto ajá y aquí es como que así pues mi hijo es que está chacalón güey sabes pero cómo es cómo lo ven acá mi hijo es que mi hijo es parte de la jerga chaca güey o sea se puede usar en varias connotaciones ajá en varias connotaciones varios contextos güey porque por ejemplo si tú ya te llevas muy chido con alguien llegas y los saludas y dicen qué pasó mi hijo pero existe nosotros le decimos el tono agravioso ok pasivo agresivo para la gente agravio que llegas y pues ya cuando la banda está bien desconectada no pues qué pasó mi hijo a poco si se siente bien verga y pues ya la banda se queda así como de ay a la verga y pues ya ya cambió la cosa no ya ajá o sea y así funciona allá en la ciudad de México si tú llegas con un vato y le dices qué pasó mi hijo pues acá como que se va a quedar así como de ay en qué momento la confianza ¿no? o sea a lo mejor no se pica en el momento pero si todavía pues a poco si ya andamos con esas ondas y esas ondas se erizan ajá güey sí ya ya a mí me pasó que en Chihuahua no le dicen muchachas a las personas ajá o sea a la muchacha allá es la chacha pues acá bien despectivo pues la gente que hace la SEO yo no no para mí muchacha es como sabes como acá cordial oye esa muchacha señorita oye muchacha a mí me gusta esa morra aquí dicen a mí me gusta esa muchacha esa muchacha porque en Chihuahua es muchacha ajá con la SH mucha mucha toda la raza de Chihuahua que me ve mi mamá es de Chihuahua por cierto muchos muchachos con muchas mochilas muchas muchachas de chacha chicha no me acuerdo que estabas platicando güey de tu free de tu momento mediático de que empezaste a exponenciar güey llegaste a Mochis llegué o sea empecé a conocer todo el país y yo creo que ese fue uno de mis principales sueños ¿sabes? entonces este y gracias al frío o sea sí 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 sabes o sea mi intención al principio nunca fue como ganar dinero y realmente nunca lo he hecho por ganar dinero ¿sabes? o sea yo siempre he sabido que pues si te quieres hacer de algo tienes que trabajarlo porque es la educación que a mí me dieron en mi casa pero llegó un punto en el que yo decía güey pues si yo voy a un evento y hago esto 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 y pues me van a pagar por hacerlo ¿sabes? eso es mi trabajo tres años de práctica ¿qué te pasa? Simón si sabes me van a pagar por hacerlo y me empezó a ir súper chido ¿sabes? empecé a viajar empecé a conocer el país afortunadamente hoy me faltan como cuatro ciudades de todo el país por conocer nada más o cuatro estados a la madre no he llegado bien a o sea a Colima nunca he ido nunca he ido a Chihuahua nunca he ido a creo que sea a Chihuahua un día te voy a invitar estaría guay un día te voy a invitar no he ido a Chihuahua no he ido a Colima no he ido a Zacatecas y a donde más falta uno a Tlaxcala no a Tlaxcala sí ya fui existe sí 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 existe compruebo su existencia ok hay otra hay otra hay otra pero no me acuerdo ¿para abajo o para arriba? para arriba es para arriba es de aquí del norte Sonora Durango Sonora ya fui Durango ya fui Nuevo León sí ya Monterrey ya fui creo que creo que sí es Durango wey Durango sí wey sí es Durango sí es Durango porque hace poquito compartí ese post mamador de que toda la banda ponía así como de que ciudades de las que he visitado les ponía una palomita verde y un carnal Durango me puso cuando quieras llegar aquí tienes casa sí wey chido ¿cuál dirías que es de acá de las ciudades de los estados más destacables de Ciudad de México de Ciudad de México Sinaloa a mí me gusta muchísimo me gusta muchísimo la Baja Sur me gusta muchísimo la Baja Normal este Mexicali Tijuana Rosarito Ensenada este ¿qué más? Mérida me gusta mucho también su gente es chida ¿en Mérida? Mérida allá en Mérida la neta hablan bien curado si hablan bien chistoso la neta Dios me bendiga por no tener acento yucateco tenía una amiga ¿qué es peor el acento yucateco o el acento chilango? no sé yo creo que si se dan de la mano un tiro acá yo la neta si una vez tuve una amiga de allá de Mérida y si le decían es que hablan bien culero la neta o sea igual dentro de dentro de la misma cura pero pero si le decían es que si hablan bien feo esos weyes la neta y y esa morra me decían es que ustedes hablan así como de que chale o sea si hay banda que se habla así es que ustedes hablan como que para arriba otros hablan como que para abajo si no como es que sabes que siento yo que mucha gente tiene como la el pensamiento de que en la ciudad de México todos hablan igual así como la gente que vende en el metro como de que si mire damita caballero se va a llevar el no se que chingados para el niño para la niña güerito güerita flaco flaca cosas así sabes pero no yo siento que por lo menos yo yo tengo un asiento muy general como que también los del norte de acá tienen como que es este nombre hueco andas haciendo hueón hombre como que perdieron los tigres así hueón si sabes uno como que está que digo no así aquí si lo hablan no sé si el Alexis el Alexis es el ejemplo más claro de repente se avienta una frase se avienta una frase que a mi me da mucha risa cuando dice así de pelada compita mucha risa güer sí así de pelada compita estoy bien cagado el Alexis pero sí empezaste a conocer toda la pública te empezaste a llenar de información sí empecé a conocer mucho lo empezaste a meter en tu freestyle o sea tus experiencias personales yo siento que lo que empezó a pasar lo mismo fue como de que ya no competía como tal sabes yo ya nada más iba y era juez y daba batallas de exhibición y pues quieras que no no es lo mismo estar dando batallas de exhibición que tener el mismo rendimiento que te puede dar yo siento que en ese transcurso me enfríe porque fue un año completo yo creo año o poquito más de un año sí fácil y antes ¿cuánto le daba de qué a diario? más de una vez al día no sé sí le daba diario antes yo creo que fue de 2016 al 2018 que le estuve dando diario todos los días casi diario ¿cuánto tiempo? cuando llegábamos a Bellas Artes llegábamos a las 2 de la tarde y empezamos a dar desde las 2 y había días que nos íbamos a las 10 de la noche en nuestras casas ahorita que mencionaste eso de Bellas Artes haces un comentario de que hubo varios como que hubo una generación de oro así como la tele que hubo la golden era de donde estaba Pedro Infante y Javier Jorge Negrete y todas estas madres ¿cómo es esa? ¿por qué se le dice así a esa generación? ¿hubo un declive después? no sé si te acuerdas de lo que pasó como con el Quinto Escalón no bueno el Quinto Escalón igual fue una de las plazas más grandes de Latinoamérica y de ahí salieron fue el Semillero del Duki de Paulo Londra que estos vatos se fueron más al rollo musical ahí empezó ¿quién más? el Sony también tenía batallas por ahí este vato el Easy A que era el Alejo este vato también empezó ahí y terminó en la música Dani empezó ahí y terminó en la música Clan o sea como mucha gente fue un Semillero muy grande el Quinto Escalón pues hubo un tiempo en el que en la Ciudad de México a Bellas Artes los comparaban con el Quinto Escalón ¿sabes? y mucha gente decía güey así como de ¿qué pasaría güey si pusieras a los de Bellas Artes a los de Bellas Artes contra los del Quinto Escalón güey la gente se lo imaginaba así porque en ese entonces pues iba Potencia iba Estigma de repente caía un Red One siempre estuvo acá el Warrior que es un personajazo de allá de Bellas Artes que poca gente lo conoce la verdad me gustaría más que tuviera un poquito más de reconocimiento es un tipazo es un tipazo el Warrior y así ¿sabes? o sea como que todos los días el artesano güey o sea todos los días estábamos rapeando todos los días había alguien güey o sea le caía el Tétrico rara vez le caía de Croruja antes así le caía mucho de Croruja pero antes antes de que yo llegar este Leviatán o sea un chingo de gente güey que pues cada quien como que decidió su camino pero cuando por ejemplo se fueron Estigma y Potencia güey se sintió bastante el cambio güey o sea y al final ya nada más éramos como que íbamos artesano iba yo iba Red One y fuimos así como que los que nos quedamos pero pues igual nosotros teníamos otras cosas que hacer ¿sabes? yo de repente sí 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 empecé a ir menos yo tuve otros asuntos eh clubía personal tuve una relación y pues empecé a dedicar más tiempo de ese lado que a Bellas Artes ya no iba a diario ¿sabes? igual siempre siempre fui de pensar que si estabas todos los días en Bellas Artes como que le quitaba el punto mágico a la gente que quería verte ¿sabes? en las batallas era como de que güey ¿para qué voy y pago una entrada a un evento? si este bato lo puedo ver todos los días en Bellas Artes entonces pues sí fue también como de que en cierto punto me alejé un poquito y yo siento que todo ese tipo de cosas fueron parte de que me fui enfriando me fui enfriando me fui enfriando y pues no es lo mismo llegar a una competencia después de estar practicando todos los días un mes que llegar a una competencia después de dando exhibiciones cada fin de semana y llegar a una competencia porque ciertamente hay ocasiones en que una exhibición realmente no te propone un reto tú llegas y rapeas una exhibición nada más por cumplir con la chamba que saludos al Cetra que rifado se dio contra el RC exactamente la neta pero pues realmente en una exhibición no tienes nada que perder güey o sea tú nada más no está lo mismo pues no es la invesencia llegas y rapeas y ya güey ¿sabes? o sea a lo mejor si tú eres la persona por la que batallaron por darse la exhibición que a mí me pasaba eso era así como de que a veces no te proponen sabes que tienes que rapear para cumplir el trabajo ¿sabes? pero pues no es lo mismo que estarle dando toda la semana y al final y el fin de semana llegar a un evento y darle, darle, darle y buscar ganarlo ¿sabes? o sea no es lo mismo estar entrenando toda la semana y al fin de semana ir a competir para buscar ganar un evento o sea no es lo mismo tener una batalla a la semana que estar toda la semana para pronto y este y pues quieras que no te enfrías güey y de repente empiezas a tener pedos anímicos que por lo menos fue a mí lo que me pasó ¿sabes? o sea por preocuparte por el freestyle que hacías no, no, no o sea cosas externas ¿sabes? realmente yo llegué a un punto en el que me atrofí la cabeza ¿sabes? o sea yo ya no sabía qué hacer yo ya estaba muy desesperado no tenía como la idea bien clara de hacer lo que me gustaba y luego ya llegaba a los eventos y que me tiraban de que eres campeón en España y que la chingada y que aquí luego no sé ciertas cosas acá bien haters ¿sabes? sí pues que siempre vas a tener ese tatuaje impregnado ¿estás de acuerdo? sí es algo que siempre va a estar ¿sabes? siempre vas a apestar a campeón español en ese tiempo yo no tenía la cabeza para lidiarlo para procesarlo o sea porque a lo mejor al principio pues era algo chido y que te tiren pues dices y piensas en cómo contestarlo ¿sabes? pero en ese momento yo no tenía la cabeza para lidiarlo y yo me enojaba y cuando estás enojado siempre he pensado que una cabeza enojada no piensa igual entonces yo me enojaba y empezaba el que se enoja pierde y yo caía así como que en esa idea y dejaba de ser competitivo ya no pensaba ya nada más quería había días en los que nada más quería terminar esas batallas quería terminar la batalla y salirme a veces irme a mi casa y es algo que mucha gente no entiende a lo mejor dice pinche a tu mamón nomás terminó y se fue es una presión bien cabrona y pues yo caí en ese punto y pues aparte con lo que yo traía atrás arrastrando de un chingo de pedos personales pues sí fue así como de que no sé necesito un respiro necesito alejarme necesito ¿y es parte de lo que haces ahorita que estás aquí? o sea decidiste venir como para un respiro para enfocarte en otra cosa la etapa final güey ¿de qué? ¿de freestyle? no 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 como que de todo es el closure ese pedo de mi vida sabes como que cerrar ese ciclo yo siento que ajá tenía como un pedo existencial ya en la ciudad de México sabes como que ya me quería alejar siento que a veces todo lo malo que me pasaba era porque estaba allá sabes ahorita que estoy aquí estoy bien relajado estoy lejos güey yo siento que nada de lo que pase allá me afecta güey sabes o sea un cambio de aires mátense entre ustedes ahí nos vemos en medio año güey y este y sí güey sabes o sea yo llegué a ese punto en el que ya neta ya era insoportable para mí yo no tenía cabeza para estar pensando en ese pedo güey me deprimí güey me dio ansiedad me dieron ataques de pánico ya me la pasaba mal güey yo conmigo ya ya era así como de que ya ni siquiera llegaron unas batallas güey me era satisfactorio güey terminé yendo al psicólogo fui a terapia güey te digo que tomé medicamentos que es válido no al chile o sea toda la gente que tenga un problema que sienta que su guía está saliendo de control puede ir a terapia inclusive tenemos aquí una psicóloga de cabecera psicóloga de la orgenia aquí la pueden ver en el programa también checar totalmente de confianza totalmente de calidad yo no traigo a alguien que no tenga calidad en lo que hace no tengo una buena ética de trabajo al chile pues ahí lo pueden revisar y es completamente válido y toda la gente no sé si haya todavía alguien que tenga arraigada la idea de que ir a terapia es en contra de la voluntad de cada quien no no al chile no el chile de terapia ir a terapia es el acto de amor propio más grande que puedes hacer por tu vida la neta y te digo o sea yo fui agarré esa terapia y si aprendí un chingo de cosas ya después acá como que pasé por mi luto de desapego porque la neta si tuve un encule muy cabrón que igual parte de eso pues no he hecho la culpa pero pues indirectamente la situación anímica en la que terminé después de esa relación si te dejas sensible muchas veces eso y te deja muy vulnerable yo creo que a lo mejor igual y los dos salimos tocados pero pues igual yo pagué mi si tú no sabes como le fue mi pedo y si yo era famoso no güey y si si güey o sea sabes de vivir solo güey yo ya vivía solo güey ya de alguna manera me sostenía de este pedo y terminé viviendo en este en casa de mis jefes otra vez güey regresé güey llevaba como dos años sin trabajar güey tuve que volver a trabajar güey o sea como varias cosas sabes a mí la vida como que me llevó para arriba y después me tiró de un chingadazo la pasé mal güey realmente la pasé mal y ahorita si estoy como que en ese cierre de que ya sabes necesito un respiro de la Ciudad de México estar un poquito lejos pasarme la relajado enfocarme en mi proyecto y más que nada recuperar como la esencia de lo que tenía con este pedo sabes yo sé perfectamente que en el momento en el que en el que otra vez como que deje es un frío pasado güey otra vez güey voy a volver a a hacer cosas al prime consideras que algo ahí o sea que es que en José Madero por ejemplo dice yo siempre estoy en mi prime sabes o sea yo nunca he dicho que no estoy en mi prime porque siempre estoy en la mejor etapa de mi vida güey sabes tú cómo ves eso o sea consideras que hubo un prime en tu vida al menos en algún aspecto consideras que no estás en tu prime no güey ahorita no estoy en mi super prime pero voy para arriba sabes o sea me siento así como de que uh aguasé porque ahí les voy y este o sea estoy como que desde abajo o sea porque yo siento que yo más bajo no pude haber caído sabes o sea ya toqué el fondo que tenía que tocar para entender lo que tenía que entender entonces ahorita estoy como que en esa etapa donde digo güey no aguanta nada más deja que agarre confianza y ahí les voy ¿crees que sea necesario eso y tocar fondo siempre para poder saber que quieres? yo siento que todos tenemos un fondo güey yo siento que a todos nos tiene que pasar algo culero 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 para que entiendas que algo tenías que aprender de ahí güey sabes o sea yo siento que alguna experiencia mala tenías que tener para llegar al punto en el que estás siempre y al final te vas a entender con esa experiencia al final aprendes güey al final es así como de que güey o sea si no me hubiera pasado esto no estaría aquí güey o sea por ejemplo no sé güey es como escribir una canción a lo mejor si una morra no me hubiera dejado el corazón partido en mil pedazos güey a lo mejor no hubiera escrito un rolón sabes o sea así güey sabes ese tipo de cositas entonces pues sabes yo siento que es desarrollo de personaje sí güey es el Tom Holland ahorita el personaje principal pero sí entonces este a futuro ¿qué te ves haciendo güey? ya para ir cerrando y un poquito ya nos contaste digo no sé si hay algo más que quieras tocar del punto de la historia del freestyle o de la historia de la música no sé si algo se nos haya pasado güey o todo bien o sea como que lo hemos llevado en resumida cuenta y de todo ha salido una conversación interesante entonces ahorita estás enfocado en tu música estás enfocado en ser una mejor versión de ti mismo exacto vas hacia arriba ¿cómo ves tu futuro cercano? o sea ¿qué proyectos traes? ¿qué quieres aprender todavía cerca de ti? ¿cómo está ese rollo? la intención ahorita es empezar a hacer música güey el proyecto realmente que tenemos güey es ambicioso güey a mí me gustaría tener más tiempo güey y el tiempo es dinero entonces realmente el plan que tengo ahorita güey es empezar a poder de alguna manera percibir alguna cantidad güey gracias a a mi música güey a lo que vayamos montando monetizar botify ajá vaya este entonces pues obviamente solo vamos a lograr trabajando música buena haciendo videos grabando buenas campañas publicitarias este ajá si de alguna manera publicitando música y tal ¿sabes? ¿esto para qué güey? pues para volver a invertirlo en hacer música en hacer música güey para que al final de cuentas güey todo el tiempo que tengamos bueno se tengan que ir como de que güey hoy tengo que ir a trabajar hoy no puedo grabar entonces este pues la intención es esa ¿sabes? como que tener más tiempo güey para poder estar todo el pinche día en el estudio pegados güey tengo así como varios proyectos a futuro igual con el Alexis estamos planeando por ahí varias cositas como de a futuro que saludos a todos flotan si están viendo esto saludos a todos flotan saludos a Impacto Urbano saludos al Snoop saludos al Impacto Urbano saludos a la bandita que se anda cotorreando bien saludos a Bellas Artes síganle dando también saludos al Jake güey hace poquito estaba hablando con un compita de Huehuetoca cuando vivía en Huehuetoca y este gato me dijo no güey ahora que vayas a alguna entrevista o algo así me mandas un saludo le dije carnal te voy a mandar un saludo un saludito para el Jake ok igual si quieres mandar saludos a toda la raza un saludo para toda la bandita que la sigue a todos los compas entonces sí güey es como el proyecto que tenemos ahorita ¿sabes? en la busca de dejar esa huella güey la intención es esa empezar a a percibir un poquito más empezar a hacer un chingo de canciones que nos vaya chido y este y ya de ahí en futuro güey ¿sabes? como que hacer algo para apoyar a la a la demás raza que venga atrás ¿sabes? no sea no sé güey igual y dejar el freestyle no lo voy a dejar ¿sabes? o sea yo voy a seguir compitiendo sea el resultado que sea yo ya aprendí que que yo disfruto el freestyle güey más allá de enojarme güey ya lo veo desde ese punto ¿sabes? sí aparte es un preámbulo para la gente que está realmente queriéndose dedicar a eso ¿no? es como que ok aquí está esta imagen mía yo te o sea tú eres el medio básicamente sí claro entonces si en un futuro güey no sé güey igual montar un tallercito de freestyle güey practicar con alguien y decir pues igual yo te puedo ayudar a entrenar güey con el Alexis no sé güey hacer el estudio más grande para que más gente pueda caer a grabarle güey echar echarle la mano a alguien nuevo güey no sé güey igual no sé un chingo de cómo grabar ni de cómo hacer música güey pero pues en cuanto a raps pues sí le sé un poquito y cuanto a gente conocida sí güey entonces si le cae a alguien no sé güey ayudarle y coacharle mientras graba y decirle oye ¿sabes qué güey? si estás haciendo esto ¿por qué no haces esto güey? para que le des otro matiz o algo así güey ¿sabes? o sea la intención siempre va a ser esa güey crecer y ayudar güey porque yo siento que es parte de güey de este pedo es compartir güey ¿sabes? porque no todos a lo mejor a muchas personas güey no nos enseñaron a hacer algo güey y nosotros tuvimos que aprender güey entonces en el proceso güey a mí me hubiera gustado güey que alguien me enseñara ¿sabes? entonces la idea es es hacer eso güey llegar con alguien güey que a lo mejor no sabe güey y en lugar de decirle en él carnal a Chile tú busca tu método güey ayudarle güey a que se descubra güey porque muchas veces es mejor si tienes el apoyo de alguien más claro que sí güey y la verdad está muy cabrón recibir ese apoyo por parte de gente que no conoces güey sí güey lo primero siempre en todos lados cuando llegas es el rechazo güey sí güey siempre 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 y la verdad sí me llama mucho la atención cómo este programa ha sido parte de eso güey y yo sin darme cuenta de repente me decían es que güey la neta gracias por el apoyo que nos estás dando y yo güey yo nomás estoy haciendo mi contenido güey pero o sea entiendo pues que gracias a mí a lo mejor se prestan a tener un espacio gente que en su vida ha sabido que quiere güey y aquí ya ya a lo mejor ya invitándolos dicen a la madre o sea ya si estoy haciendo algo con mi vida o sea estoy haciendo algo bien ¿sabes? o sea es que funciona güey realmente por ejemplo es como te digo güey las entrevistas que yo veía el tino güey igual eran así ¿sabes? como de que pláticas no eran como tal un podcast güey pero si eran como de que los dos sentados en una mesita con micrófonos así inalámbricos güey y platicando güey y como que haciendo preguntas y todo ese tipo de cosas güey y luego o sea imagínate en ese tipo de cosas he basado ciertos ciertos proyectos o ideas ¿sabes? o de ahí me ha ayudado a ubicar la idea que realmente quiero entonces pues güey si todo este tipo de cosas pueden ayudarle a alguien más a que se dé una idea de cómo funciona lo que quiere hacer güey pues que mejor sí la neta sí güey es un parísimo aparte cuando lo ven dicen no me ha dado cuenta de que tengo esa muletilla por ejemplo el snog güey pinche snog güey te pasas de la no te sacas la verga de la boca snog güey no la verdad con todo pues no hay pedo pues con todo respeto snog güey pero todos los todos los clips que subí por ejemplo el facebook güey me tiene bien restringido las groserías pues sí ma' entonces pinche a la madre güey ahí me ves así dos horas güey para un clip de diez minutos güey fácil me llevé más de media hora para hacerlo güey así de pelada y la que soporte va a decir el snog cuando escuche esto güey y ni modo sí la neta sí pero es parte del juego no tampoco puedo llegar yo aquí a limitar a la raza decirle güey sabes que no digas sus ideas porque al final es como sabes no sé güey va volviendo un poquito más ameno a la plática bueno yo siento que es como que se tú mismo güey sí sé tú mismo güey al chile no hay pedo pues aquí puedes metar madres a quien sea güey cabe bajo tu responsabilidad no igual el de youtube no lo censuro pues todo bien con eso y también como lo que decíamos ahorita apoyar güey a veces sí yo digo merga o sea ya me puedo dar el lujo de invitar a gente con más renombre a lo mejor güey y luego me digo no al chile tengo que bajarme cosas no puedo dejar que esa madre sea poder de mí porque al rato alguien que a lo mejor está en una situación que va creciendo pues va a necesitar una ayuda y yo podría brindársela pues sí pues es que es que siempre se puede hacer eso sabes o sea yo igual mucha gente luego se me acerca y me dice así como de que hey güey este por instagram por ejemplo este dame un consejo que puedo hacer pues yo siempre o sea igual no es lo mismo que escucharlo en persona güey pero pues igual mi bronca es esta esta pues ya quieras que no pues de alguna manera tú procuras así como decirle o por lo menos en base a tu experiencia pues ya tú le dices oye sabes qué pues puedes hacer esto tampoco le vas a dar todas las cosas en la mano sí 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 es que no es tanto o sea yo te puedo decir el pedo conceptual sabes pero ya depende tú cómo lo interpretes y depende cómo lo lleves a cabo porque tampoco es como de que o sea yo te puedo dar según yo la clave de mi éxito güey pero pues igual es una clave de tu éxito pero eso es una confirmación mío güey es desde mis pies güey sabes sí güey tú vas a tener otra otra narrativa contextual alrededor o sea porque por ejemplo el podcast que hacemos con todos flotan güey pues igual no la pasamos diciendo puras tonterías sabes o sea literal nos mentamos la madre y es exitoso porque todos flotan pues y toda la raza se conoce y se apoyan invitamos platicamos como que contamos nuestras experiencias en los eventos y de repente así los invitados nos ayudan a venir güey y pues ya le caen al podcast y cotorreamos ahorita el podcast está parado por X ya razón pero pues sabes o sea si le dices a alguien eso es como que güey pues yo nunca hice un evento o sea no voy a poder tener las mismas herramientas que también estoy diciendo o sea no es como que pueda yo apoyar a todas las personas haciendo una hora y media de contenido a lo mejor o sea también pónganse de mi lado güey de que no todas las personas que me digan pues puedo traerlas aquí al programa porque no de todas me da aparte yo soy el que edita güey yo soy el que sube todo no voy a estar dos semanas haciendo o sea subiendo contenido de una persona que no me llena ¿me explico? sí sí claro y como les dije aquí todas las personas que vienen tienen una ética de trabajo y una profesionalidad y un compromiso con su calidad de contenido enorme y no espero menos de la gente que viene aquí a Chile sean conocidos o no sean conocidos no espero menos güey lo importante es el compromiso contigo los tóxicos quién sabe güey de repente sí sí podría vender ahí una polémica sí no a lo mejor quién sabe pero bueno Rodrigo vamos a cerrar como cierran todos los freestylers con un free ahorita que estás en tu prime de free ok te voy a poner palabras a la torre no sé si traigas un beat no no traes un beat en mi teléfono si en RDGO no trae beats siempre descargo beats para escribir canciones ok a ver vamos a ver a buscar la vaina mientras yo te escribo dos palabras mágicas recordarles que se suscriban a este precioso contenido 100% mochitense yeah de momento para que ubiquen la mochila y para que quieran venir aquí la neta es a toda madre la mochila fun fact mochitense bueno mochitense de Topolobampo pero está cerca de mochis ok tenemos un delfín que está que decidió quedarse aquí básicamente que se llama el pechocho ajá que salió en el New York Times ok solo por existir o sea literalmente el güey dijo saben que aquí está toda madre me voy a quedar aquí güey y todos me van a ubicar y voy a hacer un centro de atracción o sea es un delfín que vive en Topolobampo y se cotorrea con la banda o sea un delfín de que en cautiverio no no en cautiverio es de que está libre eh cautiverio es de cautiverio cautiverio es de que está Simón un delfín que dijo saben que me quiero quedar aquí y aquí voy a quedarme siempre y la gente va a poder venir a verme y acariciarme y me voy a acercar cuando llegue la gente a verme los turistas ajá sí güey o sea está bien mágico ese pedo o sea un delfín decidió venirse a quedar aquí güey a cotorrear con la raza le gusta cotorrear con la banda Simón y no se va güey y la gente que llega con él o sea hay gente de fines que tienen como que su camada pues pero él es el chilo acá Simón movimiento a través del océano pero este güey decidió quedarse aquí porque estaba chido le gustó el marisco yo creo qué grande güey ah sí güey a lo mejor encontró un buen arrecife sí güey encontró el amor aquí en la ciudad güey lo rico güey a lo mejor y sí güey que tal y está casado con alguien de su especie y vive con la pechocha con la pechocha con los pechochitos vamos a poner tu pechocho en las palabras güey madre fun fact fun facts hay muchas cosas aquí güey fun facts eh o sea Mochi es muy surrealista yo siempre lo he dicho güey por ejemplo la ciudad cuando se inunda güey de repente ve a esa gente saliendo en kayaks güey con la ciudad inundada no júralo neta te lo juro güey que te pase el video del snog güey del vato que hizo un reel saliendo en kayak con la ciudad inundada o sea que uno de esos vatos que salen en kayaks acá que se hacen virales en tiktok güey sí güey podría ser un mochitense no podría ser aquí güey no no puedo creerme Simón pensé que eso lo pasaba en Veracruz no no va digo se inunda porque está en jodido el sistema de drenaje no es agua de que bendita ¿sabes? sí 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 pero estoy surrealista lo rico ay no hola que tal muy buenas tardes mi nombre es Rodrigo Martínez me estoy comunicando de parte de Telefónica Movistar únicamente para informar sí Rodrigo ¿qué es eso? está se está comunicando en el departamento del podcast que ya existe ¿con quién tengo gusto? no puede ser güey hola buenas noches una pregunta ¿este podcast ya existe o no? cambio siempre he tenido así como el sueño o la idea de montar una mini estación de radio ¿neta? sí güey ¿cómo se llamaría? no sé güey todavía no lo sé pero sí me gustaría es un proyecto por ahí que tengo podrías poner tu nombre como en numerología ¿sabes? de que la R la D la G y la O de que sacarle la numerología y poner ese número a esa C a lo mejor estaría chido la neta estaría muy elegante sí güey más que nada ¿sabes también por qué güey? por esa madre de subir rolitas y apoyar a la banda ¿sabes? a lo mejor si se vuelve en cierto punto un programa del gusto de la gente güey por ahí le puedes dar muchísima difusión a la banda sí vale madre vale madre que no sé si sigue funcionando aquí al menos en los mochis la radio de que por medio igual por internet ¿sabes? sí una radio por internet como decían en el programa este que decías sí 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 muy bien ahí en imponente radio ok pues pone el beat y arrancamos mira aquí encontré se la damos en todos comentando 3 2 1 tiempo si se escucha si quieres pásamelo yo lo pongo aquí en el micro para que se oiga ¿o está la bocina? la bocina de Sina ok ya escuché ya escuché ya escuché estas son otras palabras se la damos en 3 2 1 yo no soy Spiderman pero en los versos por como voy hilando tengo varios de mí es un spider verso a lo mejor me siento bien en cada fin aquí en los mochis como el pechocho siendo un delfín que se la pasa muy bien y no sale a cotorrear que él solo sale a nadar y no necesita callar yo teniendo esos buenos versos que rifan como el Pro Evolution del 2009 contra del FIFA yo soy el más pro del cypher si me ves Kylie yo soy ese que te pone un baile cuando hace freestyle en este podcast que ya existe o no nunca será algo comprobable yo soy el que no le pega y siempre se refleja no soy Alexis siempre estoy justo arriba de las tejas yo tengo improvisación loco salí de mi depresión y ahora cada que saco música dicen que rolón yo no tengo nervios soy soberbio cada que entro sobre el freestyle parece la Biblia yo rimo proverbios la verdad es que yo no me quedo tan visco tengo buen sabor como la salsa huichol con los mariscos yo no rapeo taco parezco cristiano Ronaldo por la forma en que sé usar los tacos por ejemplo para tirar puedo apuntar y pegarle a todas las bolas como un taco de billar siempre he sido inteligente elegante y exigente como si fuera gobernador o presidente yo no tengo delirio más bien que parece que cada que empiezo a rapear que la gente me dé lirios porque me gusta recibir rosas y flores por este freestyle que es de los mejores campeones de toda la ciudad si acabas de notar me acabo de marcar una estructura que no sacaría ni los mejores estructuradores como los jaraneros de eso no sé si falte alguna palabra para rimar en los versos pero me la podría pasar extenso haciéndome un minuto de freestyle o la verdad llenarme todo el beat completo el mejor minuto no sé probablemente sí probablemente no eso no puedes saber pero yo tengo tal nivel que cada que me ves rapeando dices que increíble es que le pega a ese men probablemente alguna vez me trabé y si me tropecé pero yo sé que soy el jeque desde que yo empecé soy de los mejores FMC más bien MC es que no necesitan llegar al FMC para saber que tienen el nivel más alto del rango yo soy el que siempre entra en el beat trae la sartén por el mango se me acabó la chela deberíamos ir a buscar algo mientras lleno otro beat con otro minuto muy random a mí no me interesa lo que la gente piensa pero la verdad es que siempre meto cabeza aparte ya lo viste traje este pequeño gafete de regalo para el podcast que ya existe o no no lo sé pero es algo que me dijo que tenía que decir él en realidad cuando llegué me dijo cada que yo mencioné este podcast ya existe debes de decir o no yo creo que nos vamos bien servidos un lujo la verdad tenerte este programa dos cosas uno donde te podemos seguir y segundo una pieza de arte que recomiendes a toda la audiencia pieza de arte ok o pieza de contenido ok 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 últimamente he estado escuchando muy cabrón un disco que se llama lazos y nudos de un vato que déjame buscar como se llama por aquí estaba su nombre ok mientras yo les voy a decir la pieza que yo recomiendo ahorita hablando de Tyler the Creator de todos estos rollos claro que voy a recomendar la pieza la pieza el álbum de Flower Boy Tyler the Creator tiene un tiempo ya tiene muchas colaboraciones ahí con gente muy interesante Caliucci Jaden Smith entre otras cosas y también se pueden checar el de The Weeknd el nuevo que ha salido que se llama The Dawn que ahorita hablando de las sesiones de radio que estoy hablando como muy sesiones de radio ahorita platicando de esas sesiones de radio pues la conceptualización de ese álbum tiene que ver con una una estación de radio que se supone que es Jim Carrey narrándote ahí cómo te vas a morir mediante una estación de radio ahí con Lil Wayne y todo eso entonces eso lo pueden checar ahí RDGO que vas a comentar bueno pues seguimos con el programa estamos a la una de la tarde aquí en Sinaloa son las 7.32 en los Mochis tenemos 14 grados en la temperatura te vamos a dejar con la siguiente canción esto es 102.5 Dawn FM se llama Abir Hattie este vato ok está medio raro el nombrecito acá muy cómo se llama islamico el pedo ok este Abir Hattie lazos y nudos es un discazo la verdad es que tiene un chingo de tapas el vato es de Canarias y uh del crew de Cruz Cafuné del 922 928 la verdad es que es un discazo tiene lo que buscan en el R&B lo que buscan en el pub lo que buscan en el track los que buscan en la vida todo mezcladito con conceptos muy bonitos y letras la verdad bastante profundas eh nada a mí me pueden encontrar como rdgo arroba rdgo punto mtz en instagram rodrigo martínez en facebook por ahí síganme o agréguenme ahí vemos este que más que más que más que más nada youtube no sé checa las páginas de donde estás estado en spotify en spotify este rdgo así de seguido en youtube igual como rdgo mtc m mc este y pues nada en twitter estoy arroba el rwe y ahí bueno gente este fue el potos que ya existe píquenle en todos los botones por favor apoyen este contenido de alguien que está emprendiendo así como todos están emprendiendo alguna vez y este fue el potos que ya existe o no o no nos vemos la siguiente semana mucho mucho gusto a todos por estar aquí ya ¡Gracias!